¡Hola a todos, queridos hermanos antiimperialistas del mundo mundial! Viva Palestina libre desde el río Jordán hasta el mar. Y, por supuesto, viva toda la resistencia palestina, que creo que ha quedado aquí clarito, clarito. Os tengo que traducir este vídeo, a ver si lo consigo con más resolución, y os lo pongo con subtítulos en castellano porque es una maravilla, directamente. Bueno, estamos aquí reunidos, Hermelinda Malkot, Cristian Nader, Iñaki Quiles Amicente, y de modo virtual, más virtual que nosotros, estará también Daniel Lobato, que es un desencuentro de agenda en el que de repente esas cosas que quedamos hace mucho tiempo, pero él confundió horas, confundió tal. Total, que lo que hemos hecho ha sido él y yo encontrarnos hace un ratito y grabar unas intervenciones suyas que iremos intercalando a lo largo del programa. Tres fragmentos de unos diez minutos cada vez, que intercalaré en la medida que pueda, para que también sus palabras se crucen con las nuestras, aunque él va a estar mañana viendo el programa y pasando todo su respaldo a lo que digamos. Primero que nada, un breve, pero necesario saludo a los tres camaradas. Primero a Cristian, puesto que Hermelinda y Iñaki son de la casa, a Cristian Nader, que se mueve por este canal desde hace unos meses, en un acuerdo tácito entre ambos de transmitir juntos, una vez al mes, fortaleza antiimperialista por Palestina y más allá y que hoy por problemas técnicos no puede estar a la vez en su canal, pero mañana emitirá este programa también en su canal, a partir de mañana o de dentro de un rato, porque en cuanto pueda tener yo el programa descargado, te lo hago llegar, Cristian. ¿Cómo estás? ¿Qué expectativas para hoy? ¿Cómo te encuentras? Gracias por la invitación, un saludo a todos, nuevamente gracias por invitarme a tu espacio, Chema, y una disculpa al público porque los problemas técnicos me avasallaron y no los puedo solucionar, pero bueno, aquí estamos y hablaremos, por supuesto, de Palestina. No hay otro tema. Bien, necesario. Hay muchos otros temas, pero el primordial es Palestina, sin duda alguna. Sí, bueno, es el núcleo desde que cruzan todos, o sea, en este momento es el centro del mundo y con toda razón, y quizás lo haya sido desde hace más de 100 años. Desde hace 6.000 años es el centro del mundo, casi, casi. Pues también, también, ahora nos lo vas a contar con más fortaleza. Argumental, por ahí saludar a Iñaki, Iñaki Gil de San Vicente. ¿Cómo está usted, don Iñaki? Perfectamente. Preparado para la batalla, te has quitado el casco, te has quitado el casco de batalla, pero estás ahí dispuesto y disponible. Iñaki, hoy no hemos tenido, estamos descansadísimos, no hemos tenido informe, por lo tanto tienes que estar con todas las armas afiladas para la guerra. Sí, pero bueno, trabajando en otras cuestiones, pero bien. Muy bien, muy bien. Bueno, y hoy tenemos a Hermelinda Malkot, ¿cómo estás, Hermelinda? Hola, hola, muy bien. Tengo que dar un comunicado de Hermelinda, voy a anticiparme yo. Hermelinda, hoy, además de que va a abrir el programa, porque estamos interesados en que, además de Palestina, crucemos la cuestión Yemen y su apoyo explícito, previsto siempre, por ejemplo, por grandes como Gaddafi, de fortaleza absoluta, de apoyo a Palestina. Ella va a hacer hoy un pequeño anticipo, va a empezar el programa ella, va a arrancar con Yemen, para que toquemos Yemen primero que nada, y luego ya desde ahí vamos a ir irradiando a todo lo demás. Yemen es Palestina también, o sea que no es un cambio de rumbo, sino un anticipo de un actor fundamental en este momento, que ha hecho un ejercicio de traccionismo tremendo. Pero, Hermelinda, esta mañana se ha comprometido conmigo de hacer un programa, al menos al mes, para dejarlo claro, porque si le apetece hará dos, además del que hace ya con Fernando Buenavado, con Seiso, o los informes que están con nosotros, pero un programa de ella, al mes, con temas que ella considera importantes, que hará, pues, ya veremos el formato, me lo irá indicando ella, cómo lo haremos, pero intuyo que será, pues, una exposición argumentada, más profunda, más intensa, más formativa del tema, y luego, pues, o bien conmigo, o bien con silicadores profesionales, como Iñaki, pues, iremos silicando y sacándole punta a lo que ella exponga, ¿no? Así que, de ahí, ya te doy paso, Hermelinda, confirmas esto, si quieres, y comienzas el programa directamente. Sí, confirmo esto. Me vino la idea con solamente una parte de ahí, sobre el último programa donde yo estaba, teníamos una disputa en el chat, porque yo decía que la Segunda Guerra Mundial no era para acabar con la URSS, y había gente en el chat que decía que sí, que era el objetivo de la Segunda Guerra Mundial, valdría la pena hacer un programa entero sobre esta cuestión, porque estoy un poquito de acuerdo con ellos, pero no totalmente, y entonces hay varios temas que me gustaría abordar, pero con tiempo y construir bien la argumentación, y hoy día había planeado hablar sobre Yemen y trabajado el tema, y me doy cuenta que hay que hablar, yo creo que una hora a lo mínimo, para entender bien lo que se trata con Yemen, que es bien complejo, entonces voy a hacer un resumen, y luego le dije, pues, ahí vamos a arrancar con un programa sobre Yemen, ¿no? ¿Por qué me gustaría hablar de Yemen? Bueno, pues porque están también en el centro de la narrativa, son, de hecho, en los países del Golfo, como país el que realmente lidera el apoyo a Palestina, y también es un tema muy interesante de abordar, porque por varias razones, una de ellas, nosotros siendo marxistas, bueno, yo siendo marxista-leninista, a lo menos, Yemen fue la única república socialista en Asia del Oeste, entonces eso es un hecho que vamos a explicar más eso en ese programa, que voy a hacer más extenso, y en el contexto actual, también es importante entender un poco más en profundidad lo que es Yemen, porque tiene relaciones con Arabia Saudita, con Egipto, y con los Emiratos Árabes, un poco complejos, y entonces entrar un poco en esa caja negra, que son las relaciones entre estos países del Golfo y también Egipto, para entender también cuál es la posición de Arabia Saudita en toda esta cosa, en términos un poco más geopolíticos, para tener un poquito más de entendimiento sobre la situación, y los apoyos que puede recibir Palestina, y qué juego va a tener también Arabia Saudita en todo eso. Bueno. Busqué esta, no sé si te servirá, este elemento que tienes aquí, que es, supongo que lo estáis viendo ya, a ver si os lo muestro, aquí está, en el que ese eje de resistencia, en el que se ve ese Yemen, Yemen, con los Jutíes, se ve Irak, con la reacción Badar, Kataev, Hezbollah, Saibal Kata, Al-Hak, y otros, y aquí se ve la hija islámica, hija más en Palestina, Hezbollah en Líbano, el régimen sirio, la república islámica, bueno, toda una serie que pone aquí, donde el régimen sirio ya se nota que es el orden mundial.com, pero bueno. Y en este mapa, aunque no se ve muy bien, pero toda la que es la frontera norte de Yemen, pues es Arabia Saudita, entonces tienen una gran frontera en común, y una de las complejidades de Yemen, es que hablan de Yemen del norte y del sur, cuando realmente es Yemen del oeste y del este, pero bueno, es una de las especificidades. Y entonces, hablando de Yemen, ¿por qué las relaciones con Arabia Saudita y Yemen son muy complejas desde mucho tiempo? Pero hay una guerra entre Yemen y Arabia Saudita desde 2014, y esta guerra tiene que ver con lo que llaman los Houthis, y que es un grupo, bueno, voy a entrar un poco más en detalle al rato, pero que es el grupo que en la prensa occidental les dicen el grupo de rebeldes, que de hecho es el grupo que está gobernando en una coalición al país, y que está gobernando el país desde, vamos a decir, En 2011, ese es el periodo de lo que llaman las revoluciones árabes, y que hubo muchos países árabes y del Magreb, y en Yemen la particularidad de la revolución árabe es que no es que fue más genuina que las otras, pero el caso es que el imperio no recuperó la revolución yemenita como la recuperó en varios otros países, por ejemplo, Siria siendo el peor, y entonces la revolución yemenita en 2011 tenía que ver, entre otros, porque realmente el país es complejo, con sacar el Ali Abdelazalé, que era el presidente, que mucha gente le dice dictador, de Yemen desde 1990, cuando el Yemen se unificó en un país, Yemen del norte y del sur, y antes él era ya dirigiendo Yemen del norte, o sea, que estaba en el poder desde muchísimo tiempo, y lo que pasa es que Arabia Saudita, que tenía mucho peso en Yemen, y que no quería que la situación cambiara mucho en Yemen, ofrece a Ali Abdelazalé una salida honorable como presidente dentro de unos acuerdos de paz con el Consejo de Cooperación del Golfo, y le permiten una salida honorable, y permite también que la revolución yemenita de 2011 no cambie tanto, o sea, que cambian la cabeza, ponen el vicepresidente como presidente del gobierno de coalición, de transición, y salvan a Saleh. Entonces, hay que recordar también que antes de eso se decía que los sauditas pagaban un sueldo a más de la mitad de los parlamentarios en Yemen, o sea, que había un control muy fuerte de la región, ¿no? Y ese gobierno de transición que se crea dentro del cuadro de la región, de ese tratado con el Consejo de Cooperación del Golfo, que tiene como objetivo que no cambie nada en Yemen, y que los sauditas puedan seguir controlando el país, pues van a hacer muchos descontentos en la gente del país. Y para resumir, porque tiene que ver con el hecho que el país está dividido en dos, que fueron dos países antes, etcétera, pero para resumir, los hutis van a concentrar el descontento, y van a llevar, dentro de una coalición, van a poco a poco llegar a controlar al país. Y entonces vamos a llegar en que en 2014 los hutis ya están en la capital, ya gobernan dentro de una coalición, ¿no? Y en este momento, pues como, lo estoy resumiendo mucho, pero los saudis que han perdido, de hecho, el control del país, y que están apoyando al presidente de transición, que está reconocido por la comunidad internacional, incluso por las Naciones Unidas, como el gobierno legítimo, pero que está en Arabia Saudita refugiado, este presidente de transición pide la intervención de Arabia Saudita dentro de Yemen, y empieza la guerra de Yemen, en contra de lo que llama también las Naciones Unidas y la comunidad internacional, el gobierno rebelde, pero que de hecho es el que goberna el país, y que tiene la legitimidad en el sentido de que, pues están a la cabeza de un gobierno que se llama de salvación nacional, y que dirigen el país, y que están en la capital. Entonces lo que van a hacer los saudis es crear una coalición que en el papel es un éxito de 10 países, creo, para hacer la guerra, restablecer, como ellos dicen, el presidente legítimo del país, para hacer la guerra a los hutis, y en esta coalición, que en papel se ve muy buena, en realidad, no voy a decir que es un fracaso, pero sí, porque ya sabemos hoy día cómo acabó la guerra, que los sauditas no pudieron llevar a cabo los objetivos que ellos tenían, y tuvieron que negociar una paz en el marco de las negociaciones con China, pero volvemos con esta coalición, por ejemplo, tenía Pakistán al principio en la coalición, pero luego Pakistán en un voto en el parlamento salió de la coalición, tenían Egipto en la coalición, o sea, tienen Egipto en la coalición en contra del grupo, en contra de Yemen, pero Egipto, por ejemplo, había recibido muchísima plata por parte de Arabia Saudita, se dice que entre 2012 y 2015 habían recibido como 20, 25 billones de dólares, y entonces los saudíes esperaban que Egipto entrara con tropas, etcétera, en Yemen, pero Egipto ya tenía la experiencia de una guerra en contra del Yemen en los años 60, y sabe muy bien que es un terreno muy complejo, especialmente en el norte, y que no es un terreno, de hecho, donde históricamente siempre pierden, es un terreno muy difícil militarmente, o sea que Egipto solamente manda barcos y no quiere mandar tropas, en la coalición también están los Emiratos Árabes, pero hablaremos un poco después de esto, porque tienen objetivos de guerra muy diferentes, los Emiratos y los saudíes, o sea que va a ser muy complejo para ellos manejar la guerra ahí, y está el Sudán, que de hecho antes era del lado de Irán, pero que se encuentra en problemas financieros muy fuertes y cambian de campo porque los saudíes pagan más, como aliados hay mejor, también los marroquíes mandan como dos o tres aviones, yo creo, o sea que esa coalición, que era muy importante para los saudíes, porque querían hacer la prueba de dos cosas, la primera cosa que querían demostrar es que el rey, es en el momento en el que el rey pone su hijo menor, que es Mohammed Ben Salman, quiere que él sea el próximo jefe de Estado, pero es el más joven de todos, o sea que no es posible desde un punto de vista de la ley, entonces está tratando de ponerlo adelante de todo, y esa es su guerra, es la guerra que aparece en la prensa, en Arabia Saudita como jefe de guerra, y entonces tiene que funcionar para su imagen, porque lo quieren promover con esto, eso es una primera cosa, y la segunda cosa es que en este momento también Arabia Saudita quiere venderse como una fuerza de estabilización en la región, como una fuerza que puede mover los países del Golfo, y mover los países sunitas detrás de ellos, y no aparecer como el lacayo sistemático de Estados Unidos, y bueno, esa guerra fue un fracaso, de hecho a partir de 2018 ellos casi no logran ningún objetivo militar, y también una cosa que es muy importante, es que la Arabia Saudita y los Emiratos Árabes tienen objetivos muy diferentes en esta guerra, porque para Arabia Saudita lo que quieren ellos es, primero acabar con los hutis, y segundo acabar con el expresidente Ali Abdallah Saleh, porque es un oportunista de primera clase ese, que fue el que gobernó Yemen desde los 90 hasta 2011, y ese tipo al final acabó aliándose con los hutis, voy a explicar un poco más de esto, y de todas formas los hutis acaban ejecutándolo en 2017, porque también los estaba traicionando en este momento volviendo a Arabia Saudita, bueno, entonces Arabia Saudita para ellos es un traidor, y no quieren negociar, no quieren nada con él, y es imposible que él vuelva en la política para ellos, y para los Emiratos Árabes, Saleh no presenta ningún problema, de hecho su hijo está viviendo en Emiratos Árabes, entonces ahí tienen dos objetivos que son bastantes diferentes, y sobre todo el que es más importante, es que Arabia Saudita se apoya dentro de Yemen, sobre los hermanos musulmanes, que están en un partido llamado Islaj, y para los Emiratos Árabes no hay ninguna cuestión de que el Islam político sea un apoyo para el próximo gobierno de Yemen, de hecho en este momento ellos están incluso en Washington tratando de poner a los hermanos musulmanes en la lista de los países terroristas, o sea que eso es una gran diferencia también entre esos dos países, y entonces ahí estamos viendo que esta geopolítica de los países del Golfo, vemos que esta unidad que quisieron crear los saudíes no funcionó, y hay un punto que tengo que hablar ahora, que también lo jutis, ellos por qué están ahora muy activos en defensa de Palestina, es que en este marco de desde 2004 que empiezan a existir como grupo, van a transformarse mucho, en el principio tenían una identidad que era muy anti-salafista, anti-wahabismo, y entonces decir anti-saudita también, pero poco a poco, y también eso tuvo que ver con el discurso de los saudíes, o sauditas se dice, no sé cómo se dice, que decían es que los jutis son los proxys de Irán, no solamente obedecen a Irán, son el brazo armado de Irán, y lo que no eran, son chiítas, pero una rama del chiismo muy diferente de la que hay en Irán, pero lo que sí poco a poco hubo es una afinidad ideológica entre ellos y el eje de la resistencia, y que acabó siendo un anti-imperialismo, un anti-sionismo en la región, pero que eso fue en el marco de los eventos, que al principio empezaron siendo muy yemenitas, muy metidos en la política yemenita, pero que poco a poco tuvo esa dimensión regional, que tiene que ver con esta guerra que les llevó la coalición saudita, y que obviamente con el conflicto, con el genocidio que la entidad sionista está haciendo contra los palestinos, como ellos poco a poco evolucionaron con esta identidad mucho más anti-imperialista y anti-sionista, pues ahí viene que la posición que tienen ellos, pues la toman. Bueno, pues adelante Iñaki, que creo que has abierto el micro para intervenir. No, no quería, pensaba que continuaba, pero por ahora no quería intervenir. Ah, vale, vale. Bueno, no, yo... Parecido que no hablaba, entonces por eso he dicho que no se oye. Vale, vale, vale. No, yo ahí efectivamente se me antoja súper complejo toda la cuestión, incluso dicha ahora, pero hay un elemento que no sé si tú, Cristian, quieres intervenir para ese elemento de intervención que parecía una guerra imposible de frenar un genocidio durante también un montón de años, igual que se ha hecho sobre Siria, pues estaba haciendo sobre Yemen al mismo tiempo y aunque incluso se levantaban voces desde las izquierdas de las democracias burguesas contra el tema de Yemen, puesto que era Arabia Saudita y era como más coherente estar en contra, ahora vemos que es con la letra pequeña porque ahora están todos medio-medio, pero realmente el que para aquello es la intervención de ese mundo multipolar, ¿no? China, Rusia y sus acuerdos, y los BRICS y todo lo que supone el mundo multipolar y la evolución en la región, en África, en Djibouti, en todos los sitios que están ellos interviniendo, ¿no, Cristian? Hay dos cosas que lo detienen, digamos, y bueno, y continuando con lo que menciona Hermelinda, hay que entender que estamos viendo dos procesos genocidas y de destrucción de identidades y de naciones paralelos, lo de Yemen tiene una década, lo de Palestina tiene 75, bueno, o 120 años, y responden a procesos de expansión de potencias regionales y planetarias. De hecho, lo de Yemen es extremadamente interesante porque este proceso que estamos viendo en las últimas dos décadas en suelo yemení también tiene un pasado extremadamente remoto, digo, por ejemplo, para que se den una idea, estratégicamente Yemen es de extrema importancia porque ahí está la curva de todos los productos y mercancías que provienen del Golfo Pérsico, pero también del Mar Arábigo y por ende del Índico, forzosamente los que se dirigen hacia Europa tienen que pasar por el Babel Mandev, aparte tiene un nombre extremadamente poético, el Babel Mandev se traduce como en el estrecho de las lágrimas, si no me equivoco, que es prácticamente de un lado de la costa se encuentra Yemen y del otro lado, ya en suelo africano, se encuentra Djibouti, que también Djibouti tiene una especial atención en este momento por todo lo que implica la ex-Somalilandia francesa y toda esta región que es de extrema importancia. Hace 1500 años había una guerra fría que duró 300 años entre el Imperio Bizantino y el Imperio Persa Sassánida, precisamente por motivos muy similares, obviamente las mercancías no eran hidrocarburos principalmente, eran otro tipo, principalmente de Omán, por ahí pasaba la ruta del incienso, eso era más económico darle la vuelta a la península arábiga por vía marítima que trasladar el incienso a través de las caravanas que tenían que pasar a veces forzosamente desde Omán por un lugar que se llama Rubalcali, que se encuentra, digamos, en las fronteras actuales, digamos, esa es la zona vacía de la península arábiga, la zona más extremosa, ¿no? Entonces Yemen siempre tenía un rol protagónico en la historia, incluso llegando a los últimos 20 años, porque los saudíes, desde el surgimiento, bueno, es algo que yo creo que todos sabemos, desde el 79 los saudíes se sienten amenazados, también los petroemiratos del Golfo por el avance del islamismo, concretamente de Cortes o de Simán Ochi en la República Islámica, y como lo dijo Hermelinda, de hecho hay como un error, bueno, no es un error, es totalmente intencional que cataloguen a los yemeníes como una fuerza proxy de Irán cuando no es así, se acaban vinculando por diversos motivos, entre ellos por supuesto la resistencia regional, de hecho los saidíes, porque los hutíes son saidíes, están a medio camino entre el zunismo y el chiísmo, los saidíes creen solamente en los cinco imanes, mientras tanto los chiíes creen en doce, vaya, tienen similitudes tanto con los zuníes como con los chiíes, pero bueno, más allá de esto. De hecho, Hermelinda me comentaba esta mañana que de algún modo tanto han puesto como si fuera el paternalismo de Irán sobre los hutíes que ellos todavía han reivindicado con más fuerza lo contrario. Sí, 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 así es, tienen diferencias muy profundas, también la historia de Yemen es muy distinta, es interesante porque pese a que son vecinos inmediatos hacia el norte de Arabia Saudí, históricamente Yemen tiene una historia muy distinta, hay dos zonas primordiales además en Yemen, como lo decía también Hermelinda de una cosa, porque siempre dicen Yemen del sur y el norte, no realmente es Yemen occidental y Yemen oriental, el Yemen oriental es donde se encuentra el grueso de la población suní, que por cierto la mayoría de la población suní al oriente de Yemen ya también repudia a los saudíes pese a que están muy vinculados ideológicamente, mientras tanto en el occidente de Yemen, concretamente en la costa noroccidental en toda la zona de Sana es donde se encuentra el grueso de la población chií, que no nada más hay saidíes, también hay otras denominaciones, y ese ha sido el foco de la resistencia, la zona montañosa de Sana, además que es un lugar espectacular, es muy difícil controlarlo, y dado que los saudíes no tienen, mucha gente piensa, los saudíes son una potencia, si son una potencia económica, pero no son una potencia militar, tienen el poderío militar, pero prácticamente no saben cómo operarlo, por eso reclutaban a pilotos británicos, sionistas incluso, esto no se dice obviamente en los medios, y estadounidenses para los bombardeos en contra del suelo yemení, y de hecho, también expandiendo un poco lo que dijo Hermelinda, llega un punto en que los saudíes y los emiratíes se van a enfrentar, porque obviamente las contradicciones se van a empezar a hacer cada vez más evidentes, y va a haber muertos de ambos bandos porque chocan, hay que entender que los al-Maktum o los al-Najian, que son las dos dinastías que gobiernan Emiratos Árabes Unidos, también repudian a los Saud, y concretamente Mohammed Bin Salman, que se quiere convertir en la fuerza regional primigenia, y además de eso también hay que comentar que, esto involucró a todos los regímenes, déspotas y reyes suelos de todo el mundo arabo parlante, no nada más en la zona árabe, sino bueno, también en la zona arabo parlante, pero del Magreb, tenemos el caso de Mohammed VI, ¿qué tenía que ver ahí? Pues obviamente solidarizarse con los otros reyes suelos, porque a fin de cuentas el proyecto, esta coalición que arman, cuenta con la venia tanto de Occidente, pero también del ente sionista, tiene mucho que ver de ahí la normalización, que se llega a 2017, por lo hecho en solo Yemení en conjunto, en contra de un pueblo libre, independiente, pero también por los posibles vínculos que podrían tener con la República Islámica de Irán, y sumado a esto están los motivos económicos, lo repito, la zona de Yemen es estrategicamente importante, y hay que entender lo que está pasando al norte del Magreb, que en ese mismo momento que se empieza a atacar Yemen a partir de 2011-12, suavemente el inicio de la destrucción multinacional de suelo sirio, porque es un plan conjunto que tiene mucho que ver con el dominio de hidrocarburos, para quien no lo sepa más o menos, uno de los motivos por los que inicia la agresión en contra de Siria, es el proyecto conjunto qatarí, para tratar de llevar un gasoducto en dirección a suelo turco, pero forzosamente, dado que es terrestre, tiene que pasar forzosamente por suelo sirio, el problema es que el gobierno de Damasco ya había firmado un acuerdo, con la República Islámica de Irán, entonces los dos proyectos chocaban, y ese es uno de los motivos, y al contemplar que están en riesgo el tránsito de hidrocarburos, por vía terrestre desde el Golfo Pérsico, en dirección al otro lado de la península, la ramar rojo, o hacia el norte, suelo anatólico, lo que hacen todos los petromonarcas es dos planes, uno, tratar de, por el Rubalcali, meter otro gasoducto que se adentre por suelo yemení, el problema es que Yemen también va a resistir a la influencia saudí, entonces estamos viendo dos planes que prácticamente van de la mano, la destrucción de Siria, y la destrucción, domesticación de Yemen, con un gobierno afín, que incluso también hay que mencionarlo, el que era el sucesor, entre comillas, de Ali Abdullah Saleh, se encuentra en suelo saudí, este, Mansur Hadi, y es un títere de reyes suelo, que lo tienen ahí en una vitrina, esperando poder colocarlo algún día, aunque en este momento se ha minorado la agresión, entre comillas, se ha minorado la agresión saudí, en contra de Yemen, que ya lleva doscientos mil muertos, es una cifra que rara vez se menciona en los medios, mucha gente dice que es el genocidio olvidado, bueno, para Occidente todos los genocidios, que no sean en suelo europeo, serán olvidados, pero ha sido una tragedia, y es el principal foco de resistencia, de hecho, la misma presión saudí, emiratilla occidental, ha llevado que hay una respuesta desde Yemen, muy similar a lo que ha ocurrido en suelo gazatí, desde hace dos décadas, una manera de defensa de las cuales, Occidente y las potencias regionales, no están acostumbrados, ¿cuál es esto? Que elaboren su propio mecanismo de defensa, misilístico, por ejemplo, muy similar a lo que ocurre en Gaza, simplemente en suelo Yemeni, tiene una mayor potencia, y es en base a esa potencia misilística, de mediano y largo alcance, que han podido abrir un segundo, bueno, un tercer frente, al sur de la Palestina ocupada, concretamente en el Golfo de Acaba, en lo que es Eilat, y a partir de eso, restar, ¿cómo llamarlo? Atacar por la vía económica, algunos de los puertos, como es Eilat, en contra del ente sionista, que no sé cuántos, en cuánto estén las cifras en este momento, pero se aproximan más o menos, o sea, cinco mil, seis mil millones de dólares, lo que han perdido, por la falta de llegada, de mercancías a aquel puerto, y además, que obviamente, abre una posibilidad seria, de que esto se convierta, en un conflicto regional, obviamente, no favorable, para el ente sionista, porque podríamos regresar, al escenario de los setentas, de un bloque petrolero, aunque este es un bloqueo, de tránsito, de hidrocarburos, no tanto que no fluye el petróleo, sino que no van a permitir, que fluya por las aguas, del Mar Rojo, ¿no? Entonces, es muy interesante, como el Mar Rojo, de hecho, no sé si recuerdan, hace dos meses, aproximadamente, bueno, yo creo que esto fue el 7, por ahí del 15, hubo un ataque, al otro lado del Mar Rojo, en Eritrea, detonaron unas antenas, unas antenas sionistas, que se encuentran en el suelo de Eritrea, se encontraban desde hace dos décadas, ese es un momento clave, porque cuando destruyen esas antenas, ya en suelo africano, eso quiere decir que este conflicto, ya se está, se está visionando, como un conflicto regional, esas antenas tenían, la cualidad que servían para triangular, y para mandar, digamos, para la guía de misiles, del ente sionista, en dirección sureña, ¿quién destruye esas antenas? Yo, lo más probable, es que la República Islámica dirán, en coordinación, con la resistencia yemení, pero también en coordinación, con la resistencia palestina, o sea, lo que estamos viendo ahorita, del bloqueo, que hacen los hutíes, no comenzó ahorita, o sea, ya tiene dos meses, y está fríamente calculado, porque muchos suponen, que es una resistencia, casi casi espontánea, desorganizada, y no es así, porque tienen 10 años, emiratíes y saudíes, tratando de doblegar a Yemen, y no han podido hacerlo, es lo más importante de todo, Yemen tiene una historia, también de resistencia, muy amplia, pero bueno, no terminaría de mencionarla, y es importante, porque este no es, nada más una guerra, una agresión, en contra del pueblo palestino, también es una agresión, en contra de todos los focos, de resistencia, al grado, que ni siquiera los saudíes, se han querido meter, directamente con Yemen, porque saben, que los yemeníes, tienen el potencial, incluso de mandar misiles, no lo van a hacer, porque son lugares sagrados, pero podrían llegar sin problema, Meca y Medina, y justamente a Riyadh, ya lo han hecho, entonces, pues Mohammed bin Salman, tiene que ser muy cauto, con lo que está pasando, en este momento, y también sus aliados incondicionales, porque como también lo mencioné, Melinda, sucesivamente, se han ido retirando, de esta coalición, los sudaneses, ya lo hicieron, sin mencionar, lo que está ocurriendo en Sudán, al oriente, perdón, al occidente, en África, y lo que está ocurriendo, también en suelo, en suelo marroquino, cada vez hay más presión, en contra de estos gobiernos, porque hay que entender, también, una cosa son los gobiernos, y otra cosa, es los pueblos, porque los pueblos, repudian por completo, Mohammed VI, hay un terror, de levantarse, en contra de Mohammed VI, y creo que ustedes lo saben, porque lo tienen, extremadamente cerca, de la península ibérica, y hay que entender, también, que la resistencia, saharaui está ahí, pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Y también una cosa, que tú abordaste, que es importante, es que, bueno, en Djibouti, es el único mundo, en el cual, todos los que tienen, una base afuera, las tienen en Djibouti, la única base, que tiene China, está en Djibouti, o sea, y eso está, enfrente de esto, y Eritrea, es un país, muy particular, que también, es un, la Corea del Norte, de África, del Este, se dice, ¿no? Entonces, yo no, no conozco bien, las relaciones de Eritrea, con, 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 bueno, con los sionistas, no sé cómo funciona eso, pero me imagino, que no son gran amigos, bueno, no sé, la verdad no sé. Lo que pasa es que, lo que pasa es que, ahorita, hablando de Eritrea, con Eritrea, se lo inventan en Occidente, Eritrea, hacen una, una secesión, una balkanización, de Etiopía, que lo intentaron, de hecho, retomar con la, tratando de separar la zona Tigray, por ejemplo, no lo lograron, afortunadamente, pero Eritrea es prácticamente, un reducto colonial, que originalmente, era la zona más importante, de influencia italiana, hace 75, 80 años, Djibouti, en cambio, toda la lógica, de Djibouti, ha sido siempre, ha estado vinculada a Somalia, mientras que Somalia, tenía influencia italiana, pero también británica, Djibouti, tenía influencia francesa, Djibouti, se le llamaba, la somalilanda francesa, y actualmente, el único uso, como lo mencionas, de Djibouti, es exclusivamente, alojar bases militares, y de potencias antagónicas, como lo mencionas, esta está la base china, pero también, hay una base japonesa, hay una base francesa, italiana, alemana, los turcos, van a poner la suya, los rusos, los rusos, entonces, y también emiratíes, y cataríes, es muy importante, porque obviamente, saben que sus hidrocarburos, están en riesgo, al otro lado, de la península arábiga, y en suelo africano, entonces, es una zona, extremadamente militarizada, de hecho, no sé si recuerdan, hace 10 años, que hasta películas, han salido, que hablan de los piratas, somalíes, que, que asaltan, grandes supercargueros, todo esto, es totalmente falso, no hay piratas, somalíes, esa es una excusa, para militarizar la región, porque sabían, lo que, lo que se avecinaba, en estos momentos, en suelo yemení, en suelo palestino, mucho más al norte, y por supuesto, en suelo africano, lo que está ocurriendo, en Sudán, también es algo muy emblemático, todo va de la mano, lamentablemente, quienes más sufren, son los pueblos, obviamente. Pero fíjate, en eso que ha comentado, Armerinda, hay un clic, porque realmente, todas esas bases, no sirven para defender, a ninguno de los, que en estas situaciones, están implicados, y en cambio, le sirve a yemen, para actuar, efectivamente, y amenazar ese tráfico, y no puede dedicarse, a unos contra otros, antagónicos, todos, en esa concentración, de bases en Djibouti, y por tanto, es, porque imagínate, que no fuera así, que estuviera ahí, una base yanqui, o solo, tendríamos un problema, tendría un problema grande, yemen, y tendría un problema, también, de resistencia, para proteger, a Yemen, ¿no? En este caso, yo creo que Yemen, de cierto modo, por ahí, tiene una fortaleza inmensa, y, y en mar, ya se ha visto que, lo que hemos hablado estos días, ¿no? Que el tema de los, enjambres de drones, más los misiles que tiene, hacen que, el mar, se convierta ahora mismo, en una situación, en guerra, bastante, mucho más frágil, que hasta ahora, había sido, importante, en estas guerras, ¿no? Entre los misiles hipersónicos, de Rusia, la base terrestre, de la guerra, ha cogido una fuerza, que no tenía antes, frente a, contra el poder marítimo, que era el, realmente, el determinante, ¿no? Hasta ahora. Y de hecho, esto que menciona Chema, hace 100 años, al, al, al suroeste de Yemen, en la zona de Adén, eso era un protectorado británico, al igual que, al otro lado de la península, que los cataríes, suelo de Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, eran, también protectorados, o sea, todo, toda la, ¿cómo llamarlo? Todo la, el escenario, de conflicto, que ahora vemos, lo sembraron, lo sembró el imperio británico, hace, hace dos siglos, desde, el segundo cuarto del siglo XIX, y ambicionaban precisamente eso, lo que, de hecho, en ese momento también, el gran terror del imperio británico, al otro lado, de la península arábiga, en la, en el Golfo Pérsico, era evitar el expansionismo ruso, o sarista, en dirección hacia el sur, en ese momento, va a gobernar la dinastía Kayar, en Persia, lo que les aterraba, es que los rusos, llegaran a orillas del Golfo Pérsico, y es el escenario este, del gran juego, el juego de las sombras, y es un escenario, muy similar, solamente ahora enfocado, en múltiples polos de resistencia, que se están unificando, en contra, de, de la supremacía occidental, y de sus títeres regionales. Tal cual. Yo creo que es interesante, solamente voy, sembrando una, una semilla, pero, eh, es interesante que, lo, los británicos, necesitaban tener protectorados, es decir, una, una forma de colonialismo, en la región, cuando Estados Unidos, que, que, que tomó, eh, que ahora es la, la potencia, pero no es colonial, es, o sea, el imperialismo británico, es, tiene una forma muy diferente del, del imperialismo yanqui, que, que, que puede solamente tener, tener bases militares, y tener un poder, que, que es muy diferente, y que tiene que ver con el petrodólar, y una dominación, eh, que tiene una forma muy diferente, de la dominación que tenía, el imperio británico, en la región, pero, eso sería un programa entero también, pero, es, es una cosa muy interesante. Bien, yo, salvo, salvo que quiera hacer alguna intervención ahora, Iñaki, puedo meter ahora, un primer corte, de, el, del camarada, de Daniel Lobato, de, de 10, 12 minutos, de lo que, él, ha estado hablando conmigo, que abre, un poco, los, la actualidad, de la situación de Gaza, y de Palestina. No, no, que abre el Lobato. Voy para allá. Me gustaría, bueno, dibujar un poco, cómo está la, la situación, en estos momentos, en ese empantanamiento, eh, en un lodazal, en el que se encuentra ahora mismo, el régimen israelí, con enormes bajas de, de soldados, de blindados, que son, completamente ocultadas, en la propaganda oficial del régimen, pero que, se estiman probablemente en miles, aunque, el régimen israelí, solo reconoce, apenas, menos de 200, soldados, muertos, en cuanto a blindados, habla de unas decenas, pero también son, centenares, y hay que olvidar, que no tiene una reserva ilimitada, tampoco de blindados, del régimen israelí, ¿no? Entonces, además, eso se acompaña, de la sorpresa, de las caras, hay que verlo, en las fotografías, ¿no? O en los vídeos, las caras de enorme sorpresa, por ejemplo, del ministro de la guerra, Galant, eh, pues, cuando recorría, un gigantesco túnel, de la resistencia palestina, por el que, transitan vehículos, un tipo de túnel, que está construido a 50 metros de profundidad, hay que recordar que, el metro del Cairo, está construido a solo 30 metros de profundidad, por tanto, las capacidades técnicas, bajo la supervisión permanente, 24-7, del régimen israelí, con sus drones, satélites, etcétera, y cómo han conseguido, establecer una red, eh, mucho más amplia, que profunda, y sofisticada, que el propio, por ejemplo, metro del Cairo, ¿no? Como digo, entonces, no, no han conseguido más que abordar, una mínima fracción, de, de los túneles, de la resistencia, pero sus caras, en esas imágenes, eran, completamente elocuentes, como también, las caras, de, los militares, del régimen israelí, al encontrar, eh, manuales, técnicos, muy avanzados, sobre la vulnerabilidad, de los soldados, pero sobre todo, de los, de los, blindados, y tanques Mercaba, por ejemplo, manuales, impresos por la resistencia palestina, eh, disponibles, como estaban, en, en un, en un centro, que invadieron, en un edificio, que invadieron, en Gaza, y, por tanto, como están de accesibles, al conocimiento, de todos los jóvenes palestinos, y dicho por los propios militares israelíes, que cualquier joven, de 18 años, tiene unos conocimientos sofisticados, sobre cómo atacar, al ejército israelí, especialmente a sus, legendarios, o mitológicos, vehículos blindados, ¿no? Entonces, es realmente fascinante, ver cómo, cómo de sorprendido, está el régimen israelí, que, además, de esas zonas, que se, digamos, se aprecia, de tener ya controladas, o arrasadas al máximo, para toda la vida humana, siguen saliendo cohetes, paralógicamente, hoy mismo, la yihad islámica, ayer, las brigadas del Kazan, por tanto, el fracaso es absoluto, hay que, hay que recordar, bueno, también, que comienzan a hablar, de cuál será la segunda fase, la tercera fase, de la agresión contra Gaza, pero no tienen claro, porque, la cuestión principal, el hecho en sí, es que el objetivo suyo, ha fracasado, a pesar de que la estrategia continúa, la estrategia consiste, en, arrasar las condiciones, esenciales, para toda vida humana, en el gueto de Gaza, arrasando, ya lo hemos dicho, en otros programas, 70% de viviendas, toda la red de infraestructura, sanitaria, la red de agua, la red eléctrica, etcétera, y, además, junto con, con esa destrucción, de todas las condiciones, o de todas las posibilidades, de la vida humana, masacrar aleatoriamente, ¿no? Decir a los palestinos, bárchense al norte, que voy a atacar el sur, pero a continuación, ataco el norte, es decir, mover a los ratones, dentro de una caja, e irles asesinando, aleatoriamente, para que los ratones, no sepan, pero, aunque la comparación, esté realmente mal, ese es el experimento sádico, que está, digamos, perpetrando Occidente, a través de su sicario, el régimen colonial israelí, pero, digo, los palestinos, no son ratones, no son animales, son mucho más seres humanos, que esos perpetradores occidentales, que muchos de los colonialistas blancos occidentales, pero, digamos, ese es en las cabezas blancas, el experimento que está dejando llevar a cabo al régimen israelí. Y hoy, fíjate, precisamente un canal público, que pagamos, en este caso, un canal, el canal público de España, de televisión española, que ha empotrado a su reportera, Ángeles García, creo que recordar, no, recuerdo el nombre, la ha empotrado con el, con el ejército israelí, y la crónica que ha hecho para los, el noticiero, el noticiero de la televisión pública española, es autenticamente abominable, ¿no? Se ha ido a ese túnel descubierto, que dejó pasmado al régimen israelí, y, bueno, pues ha hecho una crónica, diciendo que desde este túnel, los terroristas de Hamas salieron, aniquilaron a 1.400 israelíes, fíjate, a estas alturas, seguir con ese discurso, cuando sabemos que fueron sus helicópteros Apache, o sus tanques, que destruyeron tanto las colonias, como los jóvenes que estaban bailando, en las tierras palestinas, en esa, en esa fiesta tecno, ¿no? Entonces, pues la televisión pública española sigue con ese discurso, y además, con el victimismo de los 200 secuestrados, o, dicho mejor, presos israelíes, en manos de la resistencia palestina, ¿no? Entonces, completamente lo de los medios, todavía hoy, en más de dos meses, dos meses y medio, o casi tres en breve, después, pues siguen con una retórica, bueno, pues, entonces, básicamente, pues, lo que estábamos diciendo, la estrategia continúa, de momento, aunque va a tener una duración límite, esa estrategia, porque cuando no se alcanzan los objetivos, que no he dicho, aunque lo hemos dicho en otros programas, aquí en el canal, el objetivo, alcanzar, mediante esa estrategia, es que los palestinos se marchen de Palestina, que esos dos millones y medio de palestinos, se marchen de ese trozo de palestina, llamado Gaza, y se vayan a Egipto, se vayan a Yemen, se vayan a donde sea, ¿no? Que se quieran ir, pero ese es el objetivo, y han fracasado, a pesar de imponer un asedio, un castigo medieval, a los palestinos. Entonces, limpieza étnica, le dicen a eso. Sí, limpieza étnica, pero fíjate, a través de unos procedimientos, ya digo, peores que los medievales, ¿no? Un asedio a través de las epidemias, como ya están ocurriendo, a través del hambre, de la sed, hay que decir que hoy, cada persona en Gaza, tiene apenas un litro y medio de agua al día, un litro y medio, para todo, para beber, para asearse, para lo que pueda hacer con ese litro y medio, esa es la ratio que hay actualmente, las epidemias, como hemos dicho, el servicio de salud está arrasado, ya no existe, la Organización Mundial de la Salud, ha pasado de denunciar, con todo lo que son esos organismos internacionales, al servicio de gente, pero en todo caso, ha pasado de anunciar, que estaba a punto de ser destruida, toda la red sanitaria, hace unas semanas, a anunciar ya que ha sido destruida, la red sanitaria del gueto de Gaza, Entonces, a través del hambre a las epidemias, intentar forzar a que se marchen, no lo están haciendo los palestinos, se están aguantando, y por supuesto, prefieren, aunque sean, que le caigan los escombros de su patria encima, antes de marcharse de ella. Y ese fracaso, en los objetivos, y al final también en las estrategias, porque cuando nos alcanzan los objetivos, también las estrategias acaban siendo un fracaso, pues están resultando en que los consejos de ministros, de la entidad colonial israelí, están acabando a gritos, ya llevan varias semanas, en las que, bueno, son un reflejo de las tensiones internas, de la propia sociedad israelí, pero en concreto, en esos consejos de ministros, las acusaciones cruzadas, entre, por ejemplo, el sector más, digamos, genocida, que pueden representar Itamar Ben-Givir, el ministro de Seguridad Nacional, o Smotrich, el ministro de Economía, con un sector que, desde Occidente, siempre se le ha querido vender, como un sector más moderado, que es el de Benny Gantz, que Benny Gantz no es más ni menos que, el carnicero de 2014, en el gueto de Gaza, con dos mil y pico asesinados, 500 de ellos niños, y, por tanto, un criminal de guerra, que está encausado en la Corte Penal Internacional, aunque el fiscal general no mueva ni un dedo, para llevar adelante ese procedimiento, pues ese sector, están completamente en una guerra abierta, y el sector más extremista, también acusa al ministro de Guerra, Galant, de haber frenado el genocidio, que no debe frenarse el genocidio, es lo que considera este sector más extremista, y amenazan incluso con marcharse del gobierno, y por tanto, dejar el gobierno de Netanyahu en minoría, pero ahí, claro, hay una gigantesca guerra de debilidades, porque a la vez, ni siquiera esa oposición, supuestamente moderada, a ojos de Occidente, o que Occidente quiere presentarnos así, quiere hacerse cargo de esta situación, por tanto, la situación es realmente compleja para el interior del gobierno israelí, en la cual, al final, Netanyahu sigue también en una huida hacia adelante, porque él está acabado, políticamente, y probablemente, a nivel personal, en algún tribunal colonial israelí, si es que no se derrumba antes, la entidad colonial, que el proceso, que estaban llevando a cabo contra él, en esos tribunales coloniales, entonces, veremos a ver, pero en todo caso, es curioso, como también esas debilidades, mantienen vivo a un cadáver, que es el gobierno israelí, en estos momentos, y que representa también esas tensiones, como he dicho antes, de la sociedad israelí, en el cual, por ejemplo, hay las familias, de las personas presas, en manos de la resistencia palestina, de los colonos presos, pues están apretando muy duramente, porque tienen mucha voz, en los medios sionistas, y a la vez, pues también, sin embargo, tenemos sectores amplios de población, hay que tener en cuenta, que ahora mismo, hay cientos de miles, de colonos israelíes, desplazados internos, dentro del régimen, por el vaciamiento de las colonias, tanto en el norte, de la frontera libanesa, como en la frontera, o en el borde, digamos, al gueto de Gaza, y esos cientos de miles, que viven en albergues, polideportivos, o casas familiares, están también siendo un elemento, de enorme presión, de hecho, hoy han enviado una carta, a Joe Biden, pidiéndole, que por favor, arrase Líbano, para que puedan regresar a sus colonias, ¿no? Es auténticamente lamentable, da una muestra de la ignorancia absoluta, en los términos en los que, en la escalada de una guerra regional, no se puede llevar a esos términos, porque, luego lo abordaremos, y seguro que lo abordáis vosotros también, como la manifiesta debilidad, a su vez, de Estados Unidos, se muestra, en distintos aspectos, por ejemplo, con su flota, con sus portaaviones, a muchos cientos de kilómetros, de las costas, de Líbano, como también de las de Yemen. Bien, hago el primer corte aquí, realmente, esa debilidad que está contándonos Daniel, es una debilidad en los aspectos internos y externos, pero lo que no cabe duda, es que esas propuestas que se hacen, de no, hay que bombardear todo Líbano, o sea, su empatía, con lo que para ellos son subhumanos, que son los palestinos, es nula, quiere decir, toda la población palestina, prácticamente al 90 y muchos por 100, están de acuerdo con el genocidio, no tienen ningún tipo de dolor, ni lástima, ni problema con ello, eso es lo que dicen todas las estadísticas, cuando se habla, o se entrevista, o se trabaja, con esta posible, no, es una parte que está a la derecha, que es muy genocida, pero el pueblo no es así, no, el pueblo, el pueblo, he dicho palestino, no quiere decir sionista, es de este nivel, de mentalidad, de una cultura, que les ha lobotomizado, y les ha hecho pensar, bueno, pues que ellos eran un pueblo sin tierra, y que estaban en una tierra sin pueblo, y que les pertenecía, por derecho. Bueno, os doy paso, ¿quién quiere tomar el testigo? Yo creo que tienen muy claro, que es una tierra con pueblo, había visto una, no sé si era muy seria, pero una encuesta diciendo, ¿cuál sería el estado ideal para ustedes? Y los israelíes decían, pues, un estado único sin palestinos, y a los palestinos, cuando le hacían la pregunta, decían, pues, un estado único, donde todos vivimos en paz. O sea que... Sí, adelante, adelante, Iñaki. No, no, que hable, Cristian había pedido la palabra, ¿no? No, no, para nada. No, 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 adelante, Iñaki. Ah, vale, vale, mira, para mí hay una cuestión, esto, desde luego, tanto lo que pasa en Palestina, lo que pasa en Yemen, en Oriente Medio, etc., es decisivo, ¿no? Pero yo me hago una pregunta, ¿por qué generalmente el grueso de los análisis que se hacen en las izquierdas internacionalistas y antiimperialistas apenas prestan atención, excepto, como hacemos aquí ahora, a la repercusión mundial de estos conflictos? Voy a hacer la pregunta de otra forma. ¿Qué repercusión puede tener para el proletariado mundial, europeo, norteamericano, sudafricano, sudamericano, etc.? La guerrilla, por ejemplo, tanto la guerrilla mora como la guerrilla comunista en Filipinas, o la mora en Indonesia, o el problema de Taiwán, o simplemente la situación de Oriente Medio, o la situación en Centroáfrica y Sudáfrica en estos momentos, o la situación en América Latina, o la situación caótica a la que está llegando Gran Bretaña, por poner un caso, que se enfrenta a un problema en el 2024 tremendo, porque dos de cada tres empresarios británicos no saben cómo exportar sus productos, ni a Europa ni a otros sitios, etc., ¿no? O sea, yo creo que lo que tenemos que hacer también es explicar a mucha izquierda que cualquier problema aislado, aparentemente aislado, que existe en el mundo, pertenece a una totalidad, ¿no? Y que lo que necesitamos es justo, junto, quiero decir, con el análisis concreto, singular de cada problema, necesitamos un análisis de lo particular de todas las regiones. En este caso, por ejemplo, el Océano Pacífico, desde Filipinas, Indonesia, etc., por poner ese caso, que tiene una importancia clave porque está el destrecho de Malacca, está todo eso ahí y ahí se puede gestar un conflicto tremendo, ¿no? Ese caso singular con el caso particular del Indo-Pacífico y con el caso particular de lo que estamos comentando, el Mar Rojo, ¿no? Entonces, estamos viendo ya una conexión, ¿no? Si seguimos analizando esa conexión, podemos llegar perfectamente a la traición habitual por parte de España al pueblo saharaui y a las negociaciones entre el ente sionista y Marruecos y la función que tiene Marruecos, etc., preparando, entre otras cosas, el exterminio del pueblo argelino y el control del Sáhara, el control definitivo, etc. Podríamos seguir así, ¿no? Pero yo creo que eso también lo debemos hacer, que eso lo hacemos poco. Hay que hacer una visión permanente, una interpretación permanente de lo que es el imperialismo como unidad mundial, que tiene en estos momentos una tensión interna porque hay partes que lo están haciendo para marcharse de ese imperialismo, como son China, Rusia, Irán, el Yemen, los palestinos, Siria, etc., etc. Entonces, para mí me parece tan vital como lo que aquí estamos explicando e incluso me parece más vital tener esa perspectiva mundial porque esa perspectiva mundial es la única que nos explica por qué un hecho tan aislado, tan aparentemente tan aislado de la mentalidad norteamericana o de la mentalidad de Nuestra América, como ves que haya una guerrilla o dos guerrillas en Filipinas, que puede tener Filipinas una... Filipinas, de hecho, Nuestra América le quiere convertir en otro portaaviones terrestre, en otra isla portaaviones, ¿no? Eso es vital para Estados Unidos y cada vez más controlar los estrechos para hacer un... ¿Qué función estratégica puede tener eso, por ejemplo, para la lucha de clases? Por decirlo de una forma, porque he estado recientemente en Cataluña, ¿no? Esos cuatro mil y pico reprimidos por el Estado español de los cuales solamente 500 se van a beneficiar, entre comillas, de la amnistía, ¿no? Ahí hay una relación de fondo objetiva que no se puede olvidar y nosotros apenas hacemos esa relación. Pero es esa relación, es esa relación mundial la que explica la importancia del Yemen y no a la inversa. Y no a la inversa. Por tanto, yo... Aquí lo que voy a dar es la primera parte, la primera parte de este planteamiento, porque ya son las 8 y 20 y tenéis que seguir interviniendo, ¿no? Yo pienso que la primera cuestión es que hay una contradicción entre el capital y el trabajo a nivel mundial. Ese es el punto crítico. Y que esa contradicción entre el capital y el trabajo, independientemente de qué forma de capital sea y qué forma de trabajo sea, si es una mujer campesina, si es un precariado filipino, como estuvimos comentando ayer en aquel impresionante artículo sobre la extensión de la pobreza en el mundo, si es un burgués de los 189.000 millonarios que hay en California, si es uno de ellos, por ejemplo, independientemente de eso, el mundo se elige por una contradicción mortal a muerte de unidad y lucha de contrarios entre el capital y el trabajo. Y es esa unidad y lucha de contrarios entre el capital y el trabajo la que nos explica que, por ejemplo, una situación tan tonta en apariencia, entre comillas, como puede ser el proceso de negociación que hay ahora en Colombia entre las insurgencias armadas, tiene una relación muy estrecha con la tasa de ganancias de ciertas burguesías europeas. Entonces, ahí hay un problema que es el punto clave. Que es el punto clave, ¿no? Y en esta relación entre el capital y el trabajo, la resistencia de todo lo yemení, por poner un caso, todos sabemos que eso puede llegar a un punto de embotamiento, como se embotó el canal de Suez en plena pandemia, cuando un gran barco de transporte giró pocos grados en su marcha y ¡pum! Se embotó ahí, eso supuso inmediatamente en tres días una barbaridad de miles de millones, de miles de millones de dólares golpeando a la economía capitalista fundamentalmente, perdón, europea, ¿no? Pero es que eso, ya hay una amenaza que no solamente es política y militar, hay una advertencia de Irán de que el imperialismo tiene que empezar a pensar en el cierre de Gibraltar. Entonces, empezamos a atar hilos, empezamos a atar hilos y vemos que sí, hemos comentado que hay una relación entre la guerrilla Mora y la guerrilla comunista en Filipinas que pasa por el Indo-Pacífico, llega a Yemen, sube para arriba, etcétera, etcétera. Pero de pronto, lo que nosotros hacemos un análisis aquí, así, encontramos que Irán ya ha advertido en voz de un altísimo cargo iraní que cuidado, el imperialismo debe proteger Gibraltar. Pero eso ya se estaba haciendo desde el año 2010, desde mucho antes, ¿no? con Obama en reuniones secretas entre Obama, Marruecos y el Mossad israelí, ¿no? Y ahí se estaba en juego no solamente la supervivencia del pueblo saharau, estaba en juego la definición de Europa y en concreto la definición de Portugal, de Canarias y de Andalucía. Me estoy limitando a poner problemas para que en otros programas metamos también en consideración el punto central, lo determinante, un factor determinante porque hay más, es la contradicción del capital y el trabajo a nivel mundial y es ella la que nos explica estos conflictos fundamentales para sus pueblos, también fundamentales para la humanidad, pero lo que tenemos que hacer es coger las dos bases, tenemos que coger lo universal, lo particular y lo singular y no quedarnos solo en lo singular ni tampoco solo en lo universal porque vamos dando esos bandazos, ¿no? Vamos dando esos bandazos tremendos. Bien, y solamente estoy tocando y voy a concluir el primer punto de eso, el choque, por ejemplo, si nosotros analizamos la política exterior de Biden, ha sido un fracaso rotundo, pero no porque él sea un senil y no solamente porque la administración, un fracaso profundo para la lógica del capitalismo, eso estoy diciendo, para la lógica del capitalismo, un fracaso rotundo para la lógica del capitalismo, aunque aparentemente pareciera que es una victoria, o sea, tenía soluciones, ha metido la pata en Afganistán, la ha metido en Ucrania, la ha metido en Palestina, la ha metido en Siria, la está metiendo en Yemen, la está metiendo en las relaciones con Alemania, aunque la ha subyugado, ha fracasado frente a Rusia, ha fracasado frente a China, etcétera, etcétera. Miremos por donde, miremos e internamente ha creado una situación explosiva en Norteamérica, una situación explosiva. Hace pocos meses aquí mismo hubo gente que estuvo comentando que era posible que se avanzara a una especie de guerra civil en Estados Unidos. Bien, en toda esa situación entre el choque, entre el capital y el trabajo, en el punto central, en el punto central, en esa situación tenemos que entender y dar a entender a cada militante, a cada persona, que no hay una sola lucha singular y no hay ningún solo fenómeno particular que no repercuta directa o indirectamente, inmediatamente o a medio plazo o a corto plazo, en cualquier lucha de clases, en cualquier lucha de liberación nacional o en cualquier conflicto y no solamente si sube la inflación, si sube el precio del crudo, que también por eso determina, pero no solamente por eso, porque hay otros factores también en juego. Entonces, ahí está un problema que nosotros tenemos que existir y haber puesto deliberadamente el asunto de la guerrilla mora y la guerrilla comunista en Filipinas. Podemos poner el asunto de las guerrillas moras en Indonesia, podemos poner una serie de conflictos que están a punto, hasta allá en esta. El mundo actual tiene como mínimo 189 conflictos en todo el mundo que se están librando ahora. Es la mayor concentración de violencia de diversos grados y extensión geográfica en el último tercio del siglo. Y eso no es por casualidad. Eso no es por casualidad. Bien, y con esto ya concluyo, en este primer punto, la contradicción entre el capital y el trabajo. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Pues está ocurriendo una cuestión central en esa contradicción entre el capital y el trabajo. Y es una cosa que se advirtió ya hace muchísimo tiempo que iba a llegar y que en ese momento pensaban los que lo dijeron que ya había llegado. Y es lo siguiente, el desarrollo de las fuerzas productivas, el desarrollo de la industria, del comercio, de la navegación, de la agricultura, de la técnica, es tal, es tal, que tiene un potencial expansivo tan tremendo, tan tremendo, tiene un potencial de liberación para la especie humana, para reducir las horas de trabajo, para salvar cualquier cosa, para acabar con el hambre, para acabar con la agricultura, si hubiera una decisión política. Lo que ocurre es que la decisión política es justo la contraria. Y aquí el problema mundial es decisivo, justo la contraria. ¿Qué quiere decir esto? Que la contradicción entre el desarrollo potencial de las fuerzas productivas, si hubiera una decisión política, y las relaciones de propiedad, en este caso, las burguesas, bajo el paraguas del imperialismo y la OTAN, esa contradicción ya es tan antagónica, es tan tremenda, que no hay un solo factor en el mundo, ni el más pequeño, una niña que está muriendo, una niña que está muriendo de hambre o que murió de hambre hace seis meses en Yemen, es producto de que son las fuerzas de propiedad, las relaciones de propiedad capitalistas, las que están impidiendo que las fuerzas de emancipación que están inherentes, que son inherentes a las fuerzas productivas en estos momentos, no puedan salvar a esa niña en Yemen. Entonces, claro, nosotros siempre tenemos que tener esa perspectiva en el análisis y en la explicación y llevar esa perspectiva, el caso que he puesto en Cataluña porque he estado recientemente, pero podríamos llevarlo a otros muchos sitios y si no logramos hacer eso, será, esa será una, no la única, una de las responsabilidades por las cuales la inmensa mayoría de la clase trabajadora del mundo ve con pasividad o un sector protesta, pero nadie dice vamos a hacer cualquier cosa contra una embajada israelí, punto. ¿Por qué? Porque no sabemos explicar, no sabemos, como lo vi en Berlín, no sabemos explicar por qué una manifestación de palestinos, palestinas, con niñas pequeñas, con niños pequeños, apenas había trabajadores, apenas había trabajadores alemanes. Y mientras no metamos en el proletariado alemán, esta concepción mundial del antiimperialismo que empieza por ellos mismos cuando tienen a los palestinos que ya han ilegalizado Samidun y que ya han ilegalizado una organización feminista palestina en Alemania, si no metemos esa concepción internacionalista y antiimperialista, lo que estamos haciendo es salvar el capitalismo. Eso es una cosa que para mí me parece central y creo que de todo esto tenemos que hablar también en estos programas. Fíjate que había un tiempo no hace mucho cuando se vendía la organización económica que había un mensaje que se hacía publicitario que era think global and act local. Actúa a nivel local cuando piensas en global. Efectivamente, ellos bien lo sabían, el imperio siempre sabe realmente lo que está haciendo y piensa conectando todos esos esos trabajos locales como un esquema global. El imperio es global, no es solo local. Pero efectivamente, la pérdida de sus potenciales a nivel local o las derrotas que podamos infligir a nivel local también consiguen una derrota del imperio a nivel global. Entonces, si pierde en Palestina, gana las fuerzas revolucionarias globales. Si pierde en Ucrania, ganan las fuerzas revolucionarias globales. Cuando pierde en Siria, ganan las fuerzas revolucionarias globales. Cuando una izquierda no responde a esas victorias, quiere decir que están pisando absolutamente en fango, no están trabajando por el antiimperialismo. Tiene que estar ahí reflejado, obviamente. Yo, siempre aquí intentamos conectar todos esos puntos y que la gente sepa cuando nos concentramos en un foco que realmente estamos hablando de una línea conductora de todo el imperio. De hecho, bueno, yo creo que tanto Cristian como Hermelinde lo han hecho. Pero realmente es verdad que eso se echa de menos constantemente y claro, eso es lo que hace que se pierda la perspectiva de hasta qué punto te afecta la lucha yemení o te afectaba la lucha en Siria o te afectaba la lucha en Ucrania. Quizás, para bien y para mal, Palestina ha dado también un salto estratosférico en esa visión aislada de un mundo que nos es ajeno porque Palestina ha sido la víctima propicia para todos esas izquierdas que se mueven como realmente cadena de ensamblaje, de cierre, como de muro de contención de cualquier acto revolucionario dentro del imperio y claro, de repente, esa Palestina se les ha revelado y ahí viene un problema, Houston, ya no estamos con solidaridad, no pedimos solidaridad. Un segundito, ayer quedamos impresionados porque pusiste un cartel convocando a una manifestación a favor de Palestina. que tengo dos más que voy a poner ahora. Sí, y porque en ese cartel se exigía que se rompieran relaciones estatales, diplomáticas, etcétera, con el ente sionista. El problema es que solamente eso se ha hecho una vez en ese y otra que conozco yo, otras dos que conozco yo en otros sitios, aparte de una que ha habido aquí. El grueso de la izquierda, sea revolucionario o sea reformista, se calla. Y si algo puede hacer a Israel aparte de ser derrotada en Palestina, de ser derrotado el imperialismo sionista en Yemen, etcétera, que ya ha sido derrotado en Siria, etcétera, etcétera, que Irán ya demuestre y le ponga las rodillas, etcétera, si algo le puede debilitar todavía mucho más es que muchos estados, Bolivia, etcétera, etcétera, den ejemplo y otros muchos sigan y rompan las relaciones directamente. Pero de verdad, no simulando como hacen los que se ponen a la izquierda en los gobiernos españoles, que en realidad parece que están fuera del gobierno pidiendo el parón del genocidio y a la vez son vicepresidentes del gobierno. Y decenas de sindicatos exhortan a sus afiliados a que no manejen productos, no solamente a que no se embarquen, sino que si hay un producto en un camión que se tiene que ver un producto sionista, inmediatamente se saca el camión y se deja en la cuneta y que lo lleve el Mossad. Tal cual, tal cual. Ya que lo has nombrado voy a sacar aquí un cartel que además fíjate este y el que dijiste ayer. Este no tiene una definición tan rotunda y clara como la que tenía el cartel de ayer, pero para mí es importante porque es un gremio, el gremio de sanitarios canarios que este sábado se manifiesta y cuando se manifiesta el gremio de sanitarios canarios es porque entiende que la lucha o el genocidio que está haciéndose con los sanitarios en Palestina les compete como gremio también. Eso es muy importante, muy interesante que se haga. Tendría que ser así, las universidades tenían que parar, tendría que ser así, los periodistas tenían que poner sus cámaras en la puñetera calle este sábado mismo diciendo no, 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 que están haciendo un genocidio con la prensa. ¿Dónde está la prensa libre que dice que preconiza Occidente? Todo eso tenía que ser una verdad que no. En cambio, tenemos aquí esto que me dicen que han puesto el Partido Comunista de España en el Facebook de Granada y que me lo han pasado esta tarde unos compañeros de Granada que habla de una equidistancia brutal, la paz entre Israel y Palestina de un modo terrible, además mentiroso, además, porque precisamente habla con esa simbología cristiana que en realidad está siendo igualmente agredida en Palestina. Madrid con Palestina este es el cartel que vimos ayer que lo que nos gustó simplemente, aunque no, es que ponía además Palestina libre de río al mar con lo que tira abajo el de los dos estados, siempre con la resistencia con lo que la demonización la resistencia la está quitando, ruptura de relaciones ya, que eso es importante, y embargo de armas y sanciones. Todo el reunido nos hace estar muy de acuerdo en que haya esta esta convocatoria precisamente, ¿no? Bueno, ya de paso deciros que aquí estamos todos los días recordando a George Ibrahim Addala, este militante de la causa Palestina que lleva este año 24 que empecemos serán 40 años preso en una cárcel de París desde el 84, o sea, de París, creo que es de París, pero bueno, de Francia al menos, impresionante que todavía siga esa Francia de los derechos humanos diciendo eso. Y recordar que mañana tenemos dos programas de Alética Antimperialista con Atilio Iñaki a las 5 de la tarde y a las 8 tenemos también a Hermelinde con Seiso y Fernando Buenavad en esta filosofía y semiótica antiimperialistas. Aprovechando que me das pie y yo me lo cojo todo. Bueno, ¿qué decís de este apunte que hace Iñaki? Abran ustedes fuego, quien quiera el primero. Bueno, no, solamente una cosa es sobre lo que estaba señalando de que cómo nos impacta en la lo que pasa en Yemen, lo que pasa en Palestina aquí. Yo creo que cada país tiene sus luchas y la dimensión nacional es muy importante y es primordial cuando un país se libera ese trabajo suyo de su clase, de su proletariado suyo y de sus clases oprimidas suyas. Aquí en Occidente nos beneficiamos del colonialismo. O sea, aquí, en México no, pero en Bélgica te puedo decir que beneficiamos del colonialismo. De hecho, nosotros pudimos mantener nuestro nivel de vida gracias al colonialismo y por eso cuando tú hablas de la contradicción entre el capital y el trabajo al nivel mundial es importante porque de hecho mantener un estado social en Europa, en Occidente, donde existe un estado social, ha sido posible en esta situación económica bajando bajando los sueldos de los trabajadores en Europa pero manteniendo un nivel de vida que sea más o menos igual. Eso quiere decir que tenía eso quiere decir que hay explotación aumentada del sur para que podamos comprar aquí lo que consumimos con un sueldo más bajo, ¿no? Entonces, el colonialismo beneficia a la clase trabajadora, de hecho, en Occidente. Entonces, yo creo que primero hay un trabajo de masas que hay que hacer de solidaridad, de empezar solamente con un discurso de solidaridad aquí, de la gente es indignada y trabajar con este sentimiento y porque no podemos llegar con la gente diciendo tú te beneficias de que estamos explotando de una manera brutal el sur. A la gente aquí no les habla o viene un sentimiento de culpabilización. Entender cómo funciona que aquí en Bélgica la gente tiene su sueldo que va bajando 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 desde 50 años pero mantiene un nivel de vida que es bueno porque la explotación ha aumentado en los países del sur y que eso nos permite consumir como consumíamos antes. Entonces, una clase media reducida cada vez más y con una clase pobre dentro de Bélgica brutal también. Sí, se está empobrecimiento mucho pero el nivel de degradación que estamos viviendo en Occidente la rapidez en el que se aumenta la explotación es mucho más alta en los países del sur que aquí. Entonces, es un trabajo que tenemos que hacer cuando estamos hablando de solidaridad internacional de que la gente entienda que, claro, ese nivel de vida y no es culpa de la gente porque siempre vienen con discursos culpabilizantes que, es que tu ropa lo ha fabricado un niño en Bangladesh. Eso no es el tema, el tema es que para poder sacar ganancia a una tasa que sí, a una, bueno, la tasa de ganancia para que sea alta y para que el capital sea rentable, pues, tienen que aumentar la explotación no tiene que ver con que me compro ropa en, bueno, ahora ya no voy a Zara's porque eso sí, el rojo es otra cosa, pero, sí, entonces, bueno, es eso. No, iba a decir que si eres vegetariano y pobre te cuesta mucho más ser vegetariano en España porque los productos que tú quieres de repente se han puesto mucho más costosos a la hora de funcionar o si quieres comer de una manera pues mejor, la comida basura te la han puesto fácil para tu presupuesto pero la comida de verdad te la han puesto mucho más. pero el tema es entender que más básicamente que para callar, vamos a decir, a la clase trabajadora en Europa y para que la clase trabajadora en Europa no se sienta solidaria y perteneciendo a la misma clase trabajadora que los países del sur necesitan romper, o sea, que la solidaridad solamente existe al nivel moral pero que no se haga la conexión en la mente de la gente que el nivel de vida en Europa depende del nivel de vida en el sur y que más baja el nivel de vida en el sur más se puede mantener el nuestro y cuando haces la conexión ahí entiendes que los sistemas de explotación del capitalismo no son solamente en un país aunque las luchas son nacionales los sistemas de explotación son internacionales. Hay una cuestión ahí, yo antes he hablado de las victorias a nivel local funcionan además como victorias revolucionarias a nivel global pero precisamente a nivel imperio en el occidente colectivo que forma parte del imperio lo que está haciéndose con los derechos reales que ellos decían proteger contra la prensa libre bombardeando hospitales bombardeando niños o sea superando todas las líneas rojas esto también facilita aquello que decía al principio Iñaki que es ese paso al fascismo es mucho más fácil cuando tú culturalmente en el día a día has sido capaz de mirar para otro lado a cada uno de estos rebases de líneas rojas rompiendo todas esas líneas rojas consiguen además acostumbrarnos a que no hay líneas rojas en occidente en occidente no las hay ya en occidente cualquier cosa que decía un momento un gobierno a lo bestia va a poder ejecutarlo sin una contestación social debida porque hace tiempo que se metió la cabeza entre las piernas la gente social y culturalmente no sé si eso lo veis también así Cristian bueno en occidente nunca desde que surge el concepto de occidente a finales del 18 nunca han existido líneas rojas las hay intraoccidente digamos en el epicentro cuando tienen sus conflictos pero con respecto al resto pero ahí es donde yo digo que ha cambiado la cosa quiero decir cuando creemos que hacia afuera podemos hacer esto como hemos hecho siempre pero hacia adentro tener una especie de reglas de normas y de tal ahora mismo como los medios están comunicando esto que estamos haciendo están haciendo que nos acostumbramos por mucho que quieran tratarlos como subhumanos como colonizados realmente se está trasladando en la cabeza también de los explotadores de acá pues la verdad podemos hacer lo que nos dé la gana con nuestra gente también si podríamos decir que los últimos 500 años incluso antes de que surgiera el concepto de occidente fueron el ensayo para lo que empiezan a practicar en los últimos yo creo que a partir de los 70 en el epicentro occidental la barbarie extrema porque a ver digo lo que ocurre es que obviamente hasta que se forje el sistema mundo capitalista se puede ejercer la barbarie a niveles imperialistas antes es distinto eso no quiere decir que Europa no haya cometido múltiples atrocidades en todo contexto creo que en América Latina conocemos bastante bien el caso y en torno a eso hay como tres cosas importantes que quiero apuntar de lo que han dicho tanto tú como Iñaki como Hermelinda en cuanto a la solidaridad internacional y que nos lleva un momento a un hito bueno no es un hito porque ya se podía vislumbrar en el periodo cuando todavía existía el mundo socialista a gran escala a nivel planetario también incluso los países no alineados y el repudio generalizado a todo lo que a todo lo que huela a Occidente el hartazgo también y no nada más me refiero desde una academia sino también en cuanto a los pueblos precisamente porque muchos gobiernos han informado en las últimas décadas de lo que ha hecho Occidente y de cómo se forja Occidente que realmente el potencial obviamente es extractivista pero también de colocar al mundo entero como en bueno de acuerdo a esta visión totalmente mal formada desde Occidente como inferior o la antítesis de Occidente y voy por puntos para explicarlo uno de los cuando viene esta nueva fase en la agresión digo nueva fase porque esto tiene más de un siglo 75 años por lo menos en contra de Palestina uno de los primeros llamados de solidaridad con Palestina viene de y lo conecto con lo que mencionó mencionó Iñaki desde el estrecho de Malacca desde ahí viene desde Kuala Lumpur el ex primer ministro expresidente no recuerdo Malayo da un anuncio de lo que ha sido la historia de Palestina y que están en solidaridad con Palestina y ahí me interesa y es muy importante que lo hagan desde esa latitud el estrecho de Malacca para que la gente por si la gente ahí está divide si no me equivoco es Sumatra de Malasia ahí podemos ver la ciudad-estado de Singapur que prácticamente una invención británica y es muy interesante cómo se van conectándolo peligrosamente para Occidente los posibles cierres de los cuellos de botella y el tránsito de hidrocarburos y de mercancías el estrecho de Malacca es fundamental para el tráfico de mercancías desde el oriente asiático en dirección a a eurooccidente pero también desde el oeste de Asia en dirección al este de Asia precisamente el tráfico de hidrocarburos y bueno hemos constantemente se ha mencionado lo que el gobierno de la República Islámica de Irán ha lanzado que ellos ellos cerrarían el estrecho de Ormuz y esto avanza todavía más si el exterminio del pueblo palestino continúa y también ahora sí lo que está ocurriendo al otro lado de la Península Arábia justo donde igual mueve el mouse un poquito al otro lado al Mar Rojo y ahí tenemos tres de los cuellos de botella más importantes del mundo y de Suez todavía no hablamos porque también hay que entender que el proyecto de destrucción de la identidad palestina gazatí tiene varios fines concretos en primer lugar una limpieza étnica pero también satisfacer los proyectos eurooccidentales de dependencia del canal de Suez construyendo un segundo canal obviamente desde el Golfo de Acaba hasta la salida norte la boca norte que sería suelo gazatí curiosamente y los yacimientos de gas que hay enfrente del gas el gas gazatí vaya ¿no? ahora bien pero es muy importante este llamamiento que hace el ex primer ministro malayo porque en primer lugar se vislumbra que hay una identificación de los pueblos y no nada más me refiero al mundo árabe o del mundo islámico con Gaza sino también de otros contextos ahora vamos justamente había ya la América el gobierno de Petro lo que hizo fue un hito que eso no lo han hecho todavía otros gobiernos en la región bueno estamos acostumbrados que lo haga el gobierno de Caracas que lo haga el gobierno de La Paz que han roto relaciones en los últimos 20 años en tres ocasiones con el ente sionista ¿no? pero que lo haga el gobierno de Petro y ahí se ve muy bien cómo ha fungido el ente sionista en los últimos 75 años en un primer momento es crear una prefectura colonial eurooccidental principalmente británica pero a la postre con el pasar de las décadas desde el 48 se va convirtiendo también además de la prefectura en un laboratorio de guerra ese es el ente sionista que exporta el ente sionista matanza represión contra insurgencia espionaje tortura etcétera 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 y vaya más allá en América Latina en primer lugar tenemos a los estadounidenses por obvios motivos ¿no? pero atrás de ellos muy cerca viene el ente sionista que en muchas ocasiones para colocar no como responsable al imperialismo estadounidense ellos han tomado su lugar que a fin de cuentas son uno en uno mismo ¿no? el ente sionista es prácticamente una extensión del imperialismo estadounidense pero el pasa concretamente voy a agarrarme el caso colombiano lo que ha hecho el ente sionista en los últimos en los últimos 50 años en Colombia ha sido atroz desde el entrenamiento de narcoparacos hasta crear campos de concentración y además del tráfico de armas que es su principal es el músculo del ente sionista ¿no? y nuevamente hablando de la solidaridad de la clase trabajadora a nivel planetario vemos trabajadores de los astilleros no produciendo barcos para el ente sionista los trabajadores de los puertos negándose a subir armas a los barcos que van en dirección a la palestina ocupada etcétera etcétera y hay medidas hay medidas muy similares en el mundo árabe sin duda alguna pero también en Europa y también en América Latina y creo que este este vals que están bailando curiosamente que son a veces muy antagónicos en muchos conceptos el gobierno de Santiago el gobierno de Bogotá el gobierno de Caracas el gobierno de bueno de La Habana que es tradicional etcétera tiene mucho que ver también con en primer lugar el cómo se ha minorado el poder del imperialismo estadounidense en la región y también obviamente en conjunto la resistencia las cosas son entre comillas un poco más sencillas para resistir al imperio de Boric no me extraña Boric es totalmente ambivalente y extremadamente hay que ser muy cuidadoso con el análisis de Boric porque mientras condena la represión en contra del pueblo palestino están matando mapuches en suelo chileno y tiene mucho que ver con la gran comunidad palestina que habita en suelo chileno que suma más de medio millón medio millón de personas y ahora en referencia a eso el contexto mexicano el contexto mexicano y ahora ahora que estuviste mostrando los los estos los los pósters las imágenes de las marchas que se han convocado en suelo español el contexto mexicano es muy similar en las últimas prácticamente cada semana ha habido una marcha multitudinaria que aglomera cinco mil personas aproximadamente en la ciudad de México y bueno que se repite mucho también en otras capitales y grandes urbes de América Latina fue hasta el momento en la cuarta marcha cuando los sindicatos empiezan a a darse cuenta pues tenemos que sumarnos a esto porque de alguna u otra nos afecta porque la y ahorita voy a explicar más o menos con respecto a la intencionista pero a fin de cuentas el grueso que está sufriendo en suelo palestina es la clase trabajadora porque la gran burguesía palestina ni siquiera habita en palestina ¿no? entonces hay que sumarnos y es bueno rápidamente la marcha cuando se suman los sindicatos concretamente hay uno en México el sindicato de trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México de la UNAM se suman de pronto la marcha pasa de 5 mil personas a 20 mil personas y la tensión mediática se empieza a reflejar y cada mes hay más presión un gobierno que realmente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el caso mexicano se ha mantenido extremadamente tibio a un nivel incluso ciertamente patético por momentos pero es esa misma presión de la clase trabajadora que puede hacer que hay una reflexión dentro de la misma cancillería mexicana que tal vez en este momento no lleva no lleva a romper relaciones pero por lo menos ya a condenar al igual que que en un momento se atrevieron a condenar a Hamas ahora que se atrevan a condenar a la gente sionista porque hay que entender en que solo mexicano también hay un potente lo visionista no de la talla de AIPAC o de la envergadura que hay en Estados Unidos pero sí bastante poderoso además del tráfico de armas el uso de software israelí contra insurgencia etcétera etcétera que en México existe desde hace 50 años ahora bien con respecto también a esas mismas contradicciones de clase vamos al en sionista vamos a la palestina ocupada ahorita creo que fuiste tú que mencionó creo que con en el fragmento que pusiste de Daniel Lovato esta sociedad extremadamente fanatizada que es la del ente sionista los invasores europeos pero también de otros contextos esto a ver no puede decir que sea único en nuestro tiempo pero yo creo que no se había contemplado desde el Tercer Reich o sea estamos hablando bueno obviamente el sionismo es una forma es una forma también de ultranacionalismo fascista muy a la usanza europea aunque mucha gente no lo entienda de hecho el sionismo es previo al nacionalsocialismo alemán ahora bien hay como y también mencionaron a Benny Gantz hay como dos grupos dentro del ente sionista yo los para que la gente lo entienda mejor yo los aglomero en dos grupos de la cúpula sionista los cajanistas por un lado y los haganistas de otro lado los cajanistas son esta fusión del sionismo secular abiertamente fascista con el ingrediente supremacista religioso y luego los haganistas son los herederos de la hágana obviamente del irgún y del ej o sea tenemos la cúpula judía secular supremacista sionista obviamente y del otro lado los cajanistas que son abiertamente fascistas que sin tapujo alguno dicen que son fascistas y que están orgullosos de serlo porque mucha gente piensa que el fascismo es antagónico al judaísmo y al sionismo no necesariamente de hecho Siew Javotinsky uno de los fundadores del sionismo y del sionismo más recalcitrante del Eji de la pandilla Stern el Irgun etcétera era admirador de Mussolini y Mussolini en un primer momento hasta que llega la presión del tercer Reich desde Berlín no tenía ningún problema con los judíos sin menos si eran sionistas porque se había admirado Mussolini por parte de esta élite sionista que por cierto en un primer momento es la pequeña burguesía y alta burguesía europea extremadamente anticomunista en suelo europeo son ultranacionalistas por eso repudian cualquier proyecto dentro de algún kibbutz en la Palestina ocupada que tenga aires de marxismo ¿por qué? porque eran antagónicos al marxismo ahora bien ese es el primer grupo el segundo grupo está compuesto por lumpen europeo tal cual no hay ninguna por delincuentes de poca monta europeo que llegan en las segundas olas migratorias a solo palestino después de la fundación del ente sionista entonces por un lado tenemos a la burguesía que es la cúpula que gobierna al ente sionista y por otro lado a un sector de lumpen que son los colonos que recientemente entre comillas han llegado a la Palestina ocupada invadiendo principalmente Cisjordania de suelo ucraniano de la Rusia postsoviética de Inglaterra de Canadá de Estados Unidos gente totalmente alienada y siguiendo con tus cifras me atrevo a decir que sí no sé qué porcentaje sea la población pero estamos viendo una sociedad extremadamente fascista supremacista recalcitrante orgullosa de serlo y tiene mucho que ver con el control de una cúpula de la alta burguesía sionista a este grupo de lumpen de delincuentes que son capaces de quemar vivos a niños porque ha ocurrido en Cisjordania estamos hablando nada más de un movimiento dentro de la palestina ocupada que es el sionismo prácticamente toda la población invasora ya sean Ashkenaz y Mirraj y Osefardíes son totalmente recalcitrantes en contra de la población palestina y puja libremente incluso riéndose haciendo sketches en plataformas de video del exterminio de los palestinos estamos hablando de una población de seis bueno aproximadamente siete millones extremadamente fanatizada es el gran problema y también responde interés de clase porque cuando se funda el ente sionista cualquier elemento en la raigambre sionista que pueda tener un aire socialista lo van a acabar expulsando y vienen los primeros rompimientos entre el sionismo y ahora me atrevo a decir que no sé qué porcentaje sea de la población sionista pero yo diría sí como lo mencioné ahorita 90% y también tiene mucho que ver incluso las contradicciones lingüísticas étnicas dentro del ente sionista porque sigue sigue existiendo una cúpula que es totalmente europea ashkenazi porque ustedes revisen cuántos primer ministros no han sido no han sido europeos de origen ashkenazi prácticamente todos no ha habido ni uno que no mientras tanto tenemos por debajo de los ashkenazi digamos la carne de cañón sigue siendo los mirraje y los cefardía que curiosamente están ya más fanatizados es interesante porque incluso entre los líos de la cúpula por el asunto judicial entre benigants y netanyahu el grueso ashkenazi está con benigants pero el grueso de la población cefardí mirraji están con con netanyahu pese a que no son originalmente de suelo polaco de suelo ucraniano y de los países son judíos árabes o judíos bereberes etcétera etcétera entonces vemos eso incluso dentro del ente sionista hay contradicciones de clase contradicciones de origen todo que van a hacer en contra el pueblo palestino porque en unísono estos dos sectores de la cúpula Joab Galant o Benigants o Ben Givir o Smotrich todos cuando se trata del ¿cómo llamarlo? del elemento palestino ahí van en unísono en contra de ellos y vemos son los dos contrastes ¿no? una sociedad en extremo fanatizada frente a un mundo que está notando lo que es el ente sionista que curiosamente lleva 75 años existiendo oficialmente desde el 48 a diferencia del Tercer Reich que duró apenas dos décadas ¿no? y es un ente sionista totalmente subordinado a los intereses geopolíticos occidentales de los mismos gobiernos de gente que va a marchar en Europa ellos son clientes del ente sionista y existen el ente sionista los mantiene con un tráfico de armas brutal y en América Latina ni se diga no terminaría de hablar de los múltiples casos de atrocidades Guatemala Nicaragua Chile durante la dictadura la dictadura argentina el narcoparamilitarismo en Colombia en México durante la guerra sucia vaya prácticamente donde está el ente sionista tiene que haber tráfico de armas etcétera 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 ¿no? y esa es la faceta más ¿cómo llamarlo? más repugnante del mismo capitalismo y del sistema mundo capitalista que el ente sionista existe justamente para satisfacer los intereses armamentistas pero también tecnología de punta en cuestiones de guerra represión contra insurgencia que otros países no están dispuestos a dar por eso es un ente canalla frente a un mundo que incluso en cuestiones de clase está notando que el ente sionista es antagónico a prácticamente todo incluso a la vida humana porque a fin de cuentas los palestinos son el reflejo de eso de todas las resistencias que ocurren en todo mundo los palestinos son la síntesis de eso o sea los palestinos pueden reflejar muy bien lo que estaban haciendo hace 200 años en América Latina y lo que los movimientos afrodescendientes o indígenas originarios en América Latina también etcétera entonces es lo importante estamos viendo dos polos opuestos que se enfrentan de esos 75 años solo que por primera vez el grueso de la población planetaria está viendo realmente lo que es el ente sionista ya no esos mecanismos que tenía de guerra de propaganda y guerra mediática ya no funcionan como antes en parte también por medios independientes plataformas etcétera etcétera de ahí esa matanza masiva de periodistas y lo que te decía de las cifras esto por ejemplo que aquí en el time.com de Israel solo un 1,8% de la población no llega ni al 2 considera que las fuerzas de ocupación sionista se están excediendo en su operación en Gaza el 60% prácticamente de los judíos dicen que las fuerzas de defensa estaban usando muy poca potencia de fuego y el 36,6% dijo que era adecuada o sea estamos hablando de qué tipo de gente estamos hablando todos los habitantes de hecho se benefician como dice aquí Edison de directo indirectamente de esa ocupación colonial todos son sin distinción supuestos ultras y progresistas todos o tienen beneficios de esa ocupación colonial de esa brutalidad y bueno pues de hecho es una de las preguntas que se hace aquí al principio este hilo que es existe la izquierda sionista no si morón realmente y se apoya por ejemplo también aquí en algún elemento de los que has dicho tú a través de los de las afirmaciones bíblicas y demás hace 10 días y dimos los datos exactamente los que has comentado los comentamos un lunes hace 9 días exactamente sí sí en el informe precisamente y vas a decir Cristian que si recorro recurro perdón a la con respecto a la biblia en primer lugar porque me arroban en twitter para mencionarlo es que o sea es la misma pseudo historia bíblica que usualmente han utilizado como excusa para sus atrocidades en los últimos 75 años incluso incluso en ese contexto en ese en ese campo pueden ser desarmados fácilmente porque bueno digo en cuanto a cuestiones ya de investigación histórica y arqueológica sabe perfectamente quiénes son los que nace o quiénes son los sefardíes es recurrir ese elemento de que son descendientes de los cananeos de juda e israel tampoco funciona ya el punto es que el ente sionista está sostenido ya nada más exclusivamente por las potencias occidentales y me refería a dos concretamente los angloparlantes y incluso las otras potencias de la europa continental se están desmarcando poco a poco del ente sionista porque saben lo que se avecina tal vez no sea corto plazo pero tarde o temprano va a ser así porque a la postre va a ser más caro para las mismas potencias occidentales seguir manteniendo relaciones con el ente sionista incluso para esa industria armada porque va a llegar un punto en que ya no van a producir nada y todo lo van a lo van a importar desde el ente sionista o desde el imperialismo estadounidense no hay más ¿Quién quiere comprar mercada por el momento? Sí, la velocidad de los acontecimientos y las demostraciones en el terreno están diciendo cuidadín, cuidadín y también lo que estás explicando Cristian es interesante porque explica ¿por qué? porque cuando lo ves desde yo creo que todas las partes del mundo cuando escuchas a los sionistas dices pero ¿cómo no se da cuenta que de un estricto punto de vista oportunista comunicacional no puedes decir lo que estás diciendo o sea no hay ni una persona en esta tierra que no está sionista y que no se dé cuenta y es porque están pero tan ¿cómo se dice? o sea tan ideologizados y tan tan metidos tan fanáticos del 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 fascismo y que y se ve que no salen de su entorno que están ahí en un entre sí entre ellos o sea cuando lo ves desde cualquier otro punto de vista dices pero están están locos te das cuenta que es totalmente soy muy cínica pero contraproductivo desde desde el punto de vista de la entidad sionista tener este discurso pero ni se dan cuenta están tan 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 metidos en esa idea de supremacía y de y de fascismo no lo ven es es impresionante esa impunidad y esa inmunidad que han tenido pero Iñaki tú ¿qué explicación le darías por ejemplo a la capacidad sabiendo lo que sabemos de mostrar esto del estadio esa imagen icónica que ha hablado también al principio Cristiano o Lobato no recuerdo ahora cuando habla de esa imagen icónica del estadio con hasta niños habían ahí en el estadio desnudos preparándolos allí ese tipo de imágenes que se busca ibas a decir algo Cristiano no que esa imagen es idéntica a lo que hicieron en el estadio nacional de Santiago durante el régimen de Pinochet después del golpe o sea no dista nada es idéntica es la imagen que un autor que no un novelista Grossman describió de una forma que casi provoca llanto cuando los nazis vaciaban los vagones de ganado y llegaban a los campos de concentración y los nazis con los perros delante iban separando las familias a los hombres a los niños y niñas y a las mujeres a los ancianos iban diciendo que se desnudaban y iban llevándolos de un sitio a otro es esa esa imagen pero también es la imagen del general Bayler español que en Cuba inauguró los campos de concentración para civiles que en un principio permitía que estuvieran que estuvieran vestidos y luego ya por las condiciones terribles en las que morían ya no estaban ni vestidos y cuando antes Cristian ha comentado que sionismos anterior al nazismo eso es cierto pero yo creo y una de las cosas que a mí en uno de estos programas nos gustaría explicar es una relación de fondo que hay entre la concepción de Yahvé y el terror eso sí hay que explicar una de las dificultades que ha tenido el cristianismo y no el islam que ha tenido el cristianismo para extenderse por Asia ha sido que la cultura asiática que es muy violenta que la cultura asiática siendo muy violenta es menos violenta que la cultura judio-cristiana y no entendían por qué tanta tortura y tanta muerte ni la propia concepción cristiana del pecado ni un dios como el dios Yahvé vengativo hasta la tercera o hasta la séptima generación según que versiones de la Biblia y cuando me he referido al general español Béiler es porque creo que hay lo mismo que con las cruzadas llamadas las cruzadas que exterminaron las culturas del norte de África y que en una ciudad se comieron niños y eso hay datos de eso o los exterminios españoles en tantos sitios yo creo que hay una continuidad entre una cultura profunda de odio y el surgimiento de estas prácticas yo creo que para tener una visión anti internacionalista anti imperialista quiero decir hay que llegar al fondo del problema y la Biblia es un libro imperialista destrozarás destruirás las ciudades aniquilarás a sus habitantes arrancarás sus árboles frutales echarás sal sobre la tierra etcétera etcétera el lugar que menciona Iñaki de los caníbales se llama Marat al-Numan está en Siria y llegaron cruzados después de haber arrasado todas las tierras de cristianos ortodoxos además llegaron a Siria con hambre y que hicieron pues se comieron a la gente y para extender un poco lo que dice Iñaki estamos viendo de acuerdo una mentalidad del tránsito de la edad de bronce al hierro de una potencia nuclear una violencia de la edad de bronce con armas nucleares o sea esos son capaces de la edad de cionista para que sea de unidad de más o menos el delirio en el que viven y el delirio patrocinado por Occidente sí porque la edad de bronce a diferencia de la edad de hierro exigía ver mucho más de cerca ver mucho más de cerca a la persona que ibas a matar que con el hierro el hierro te permite una distancia de unos centímetros mayores y si la flecha tiene punta de hierro todavía más o si la lanza es de hierro pero la espada de bronce o el hacha de bronce es más esto por no hablar de la de cobre eso requiere y tiene factores y por tanto cuando los soldados sionistas desnudan niños desnudan todo eso los ven de cerca los llevan eso es porque tienen metida en el fondo de la cultura de la creencia tienen metido eso hasta a tope está en su misma está en su misma les mirarás a los ojos mientras los matas que tremenda y además es que no creas que no lo digo a ti si que lo sabéis pero lo digo a los que nos escuchen no creáis que esto es una hipótesis o sea hemos visto hace pocos días como ellos cantaban canciones los judíos con esos mensajes y celebrando ese tipo de matanza y ministros de Israel aludiendo a ese tipo de eliminación bíblica ¿no? Benjamín Milekowski alias Netanyahu mencionó a los amalequitas los amalequitas es un pueblo ficticio no existe nunca se ha identificado no hay historicidad en torno a ellos pero bueno muchos dirían que son los moabitas edomitas amonitas filisteos a la postre identifica así a los palestinos y en los textos veterotestamentarios ni les menciono lo que dice que hay que hacer con los amalequitas obviamente exterminar mujeres embarazadas etcétera y lo utiliza Netanyahu no es un creyente Netanyahu no es judío practicante esto lo hace precisamente para mover las mentes y los corazones de los fanáticos sionistas creyentes que invaden Cisjordania y queman barrios palestinos en Cisjordania estamos hablando lo repito estamos hablando de una sociedad demencial con armas nucleares químicas y biológicas y con muchos sacrificios humanos antes de Abraham y con luego el sacrificio humano simbólico que está totalmente reflejado en la Biblia previamente el sacrificio de un tal Jesús nos estamos yendo mucho pero no estamos abandonando el tema de debate no pero es consecuente pues digo para entender esto hay que entender es como para entender al nacionalsocialismo hay que leer el Mein Kampf pues sí para entender al sionismo hay que leer los textos veterotestamentarios o el Tanaj es así o algunas partes de la Kabbalah que aunque fue más tardío era terrible os voy a poner ahora para enlazar el segundo fragmento de Daniel Lobato que lo tenemos ahí esperando y desde ahí enganchamos los memes hemos visto estos años estas décadas en internet en facebook en twitter de las similitudes entre los nazis y los sionistas ¿no? en digo en cuanto a imágenes ¿no? en lo visual ¿no? yo mismo he estado en el gueto de Hebron al Jalil y he estado en calles en las que yo como occidental con mi privilegio de mi pasaporte blanco occidental podía pasear pero no podían pasear los palestinos ¿no? porque era una calle exclusiva para los colonos sionistas con una con una alambrada entre separatorios que separaba ¿no? las dos partes de la calle y como eso pues esas aplicaciones y las imágenes de estos días en el campo de deportes del gueto de Gaza en donde centenares de personas palestinas desnudas bajo las armas nos rememoran al campo de Santiago al campo de fútbol de Santiago de Chile en el 73 pero también a los campos de concentración de la segunda guerra mundial por el fascismo alemán ¿no? entonces esas imágenes se están mostrando hoy con con absoluta con absoluta cruceza y es verdad que el sionismo lamentablemente ya ha hecho algún alguna entrevista en la que he hablado largamente no sé si fue con vosotros creo que sí respecto de la con Christian Nader creo de la de la izquierda blanca occidental pero es que todavía seguimos así es que en esa en ese coloquio hablé largamente del rol creo que fue en otro en otro programa fue con con la comuna con la gente de la comuna hice una una exposición una presentación del rol de la izquierda europea y el proyecto colonial en Palestina como abominablemente fue apoyado por por la izquierda europea en el 47 48 cuando hablo de la izquierda europea me refiero a lo más representativo me refiero por ejemplo al partido comunista francés al partido comunista italiano la izquierda española estaba arrasada tras la guerra de España por el fascismo y las bueno las proclamas del partido comunista francés a través de calle calle al comunismo que eran los eran los cuadernos no era el órgano oficial es l'humanité calle al comunismo era el órgano político digamos la revista teórico-política del partido comunista francés no era el órgano y fíjate pues el partido comunista francés en el 48 pero también los trotskistas por ejemplo y el partido comunista italiano que tenía una posición y luego hizo un seguidismo del PECUS cuando Gromico cambió de un único estado de pronto a dos estados pues todos los partidos comunistas de la izquierda occidental cambiaron y entonces decían que la haganá la milicia terrorista sionista de los colonos eran luchadores por la liberación como como el combatiente español republicano como el combatiente de indochina como el delirante pero es que lamentablemente esa izquierda blanca si te vas a la web del partido comunista francés y te vas a la entrada del 7 de octubre es es para echarse a llorar es para echarse a llorar es decir es que la retórica la narrativa del comunicado del partido comunista francés el 7 de octubre en su web que sigue colgado sigue colgado hoy habla del terrorismo de jamás de los mil de los mil cuatrocientos asesinados por jamás es decir es espérate que voy a ser un mero taquígrafo de lo que me diga el pentágono y lo que me diga Tel Aviv lamentable entonces bueno esos grandes partidos por ejemplo el partido comunista de españa si ha tenido un en eso una declaración más honorable el 7 de octubre hablando de la resistencia palestina el derecho a resistencia aunque bueno pues luego pueden cometer errores y enrique santiago hizo un artículo después infumable no entonces al final lo que lo que resulta de todo esto es la falta de leer más lo siento mucho hay que leer más y hay que leer al final a los camaradas pero a los camaradas indígenas no a los camaradas blancos no ni siquiera a Rosa Luxemburgo acerca de la cuestión colonial o de la cuestión nacional en la que se enfrentó mucho con Lenin por otro lado no sinceramente es más sencillo que todo eso leamos a los indígenas leamos a los indígenas y que quitémonos este este revestimiento blanco supremacista eurocéntrico colonial y leamos a los marxistas libaneses a los marxistas iraquíes a los marxistas palestinos que tienen mucho que decirnos a ese respecto y simplemente escucharles leerles y ser transmisores de lo que nos tienen que decir entonces bueno pues sí completamente ese apunte le falta todavía mucho a la izquierda blanca y no quiero hacer más sangre porque hoy me he encontrado con otra cuestión tremenda de otro partido de otro partido izquierda pero es que es tremendo la blanquitud o el digamos el hipismo o el flower power que todavía recubre a gran parte entonces bueno volviendo un poco a la cuestión del régimen y por ir cerrando que me estoy extendiendo mucho hay que decir que el régimen está gastando 300 millones de dólares al día en esto y que eso nunca es ilimitado y que por tanto al final las fricciones y las fracturas se están produciendo dentro del régimen pero también como te decía en la intro en los patrocinadores occidentales ya han salido distintos artículos en los medios occidentales especialmente hoy en el New York Times sale uno en The Guardian también salió uno en los días pasados en los que descalifican completamente al ejército israelí lo que está llevando a cabo en lo que no le dan más crédito incluso dentro de los propios analistas israelíes voy a leer algunas de las frases que he dicho en distintos artículos he seleccionado varias de distintos artículos analistas militares israelíes pues dicen los líderes israelíes han estado diciendo durante algún tiempo que jamás está colapsando pero eso simplemente no es la verdad en este momento parte que hoy mismo han vuelto a salir cohetes desde Gaza de un grupo como es la yihad islámica que no tiene el potencial de jamás otros analistas militares nos enfrentamos a duras batallas cada día son como fantasmas los palestinos aparecen de cualquier lado sin que les veamos nos hacen emboscadas nos causan enormes bajas y acaban desapareciendo entre los escombros otras frases de analistas israelíes tergiversar los objetivos de la guerra crea expectativas equivocadas entre el público israelí están siendo enormemente duros y por tanto aquí voy antes he dicho el objetivo del agresor colonial israelí cuál era su estrategia cuál era que ambas están fracasando y ahora me voy a cómo si está siendo exitosa el objetivo de la resistencia palestina el objetivo de una resistencia palestina no por supuesto no es ganar militarmente no tiene las capacidades Vietnam para destruir los portaaviones americanos ni sus bombas atómicas pero con merced a su resistencia armada y a su resiliencia en el terreno los objetivos de una resistencia indígena son siempre crear las fracturas los abismos internos las contradicciones en esa resistencia lenta a largo plazo descomponiendo al agresor y eso es lo que está sucediendo desde ya en todo el campo agresor tanto el del sicario israelí como el del patrocinador occidental y por eso pues los occidentales han intentado hacer algunos cabildeos creo no sé si tocamos ya el de la seguridad francesa el del responsable del espionaje francés que se marchó árabe saudí ha estado haciendo varias visitas árabe saudí al líbano concreto para la visita árabe saudí para intentar buscar pactar con jamás algún tipo de modelo de líbano 1982 líbano 1982 cuando la resistencia palestina en líbano fue expulsada fue una enorme tragedia una derrota sin paliativos de la resistencia palestina aceptar su exilio es verdad que estaba en un país extranjero como previamente fue expulsada de jordania en el 73 por el régimen jordano y por tanto el sufrimiento también que estaba que estaba causando al pueblo libanés era enorme y se vio en una encrucijada y bueno pues la resistencia palestina optó por marcharse a Túnez que fue que fue el inicio de una serie de derrotas a partir de ahí para la resistencia palestina la OLP como organización etcétera y entonces Francia está intentando buscar eso con Arabia Saudí y otros países que jamás la yihad islámica aceptasen marcharse al exilio y abandonar pero es que claro no se dan cuenta hacen lecturas tan tan fosilizadas digamos y sobre todo la primordial no se dan cuenta de que están hablando con los indígenas en su tierra no están en Jordania esa resistencia palestina no está en Líbano esa resistencia palestina está en su propio eterno por tanto es algo que no va a aceptar nunca la resistencia palestina marcharse de su tierra en ese exilio en esa derrota y bueno ha fracasado también ha fracasado ese cabildeo de la inteligencia francesa en Líbano para intentar conseguir que Hezbollah y otras fuerzas Partido Comunista Libanés otras fuerzas palestinas que están atacando al régimen israelí día a día y creciendo cada vez más pues que se aceptasen retirarse 30 kilómetros de la frontera y por supuesto no solo no lo han hecho sino que los ataques de la resistencia libanesa siguen al ritmo lento por supuesto habría quien quisiera que esto de pronto se explotase a otros niveles pero eso no es así esto es una guerra de corto digamos de ritmos lentos a largo plazo y siguen a ese ritmo de subir lentamente la temperatura del agua en el que está la rana y así van a proseguir y que además con un coste muy alto para la resistencia libia-mesa hablamos ya de 100 100 mártires más de 100 mártires en la resistencia libia-mesa aunque incontables en el campo israelí de todas las bases militares que están atacando con soldados eliminados en las fronteras con Líbano también ha habido un cabildeo de Egipto en estas últimas fechas para intentar llegar a una especie de plan de tregua para intercambio de rehenes porque ya digo que la presión en el régimen israelí es muy potente para de nuevo alcanzar una tregua para conseguir que los presos israelíes en manos de la resistencia sean liberados y han encargado al Sisi que diseñe un plan a medida de Occidente un plan que ha sido por supuesto rechazado ponía condiciones políticas al agredido al masacrado es decir a los palestinos les ponía condiciones políticas absurdo no ponía ninguna condición política al agresor un plan egipcio fíjate hasta rechazado incluso por la propia autoridad palestina completamente que la autoridad palestina recordemos es el el departamento colonial subcontratado por el régimen israelí pues hasta ellos la autoridad palestina como sería ese plan queda rechazado y bueno pues abordando ya en ese plano de que las cosas continúan hacia adelante descomponiendo carcomiendo poco a poco al régimen israelí lentamente con un coste altísimo en un sufrimiento en vidas altísimo como no puede ser de otra forma por los indígenas como fue en Vietnam en Argelia en otros espacios en Angola etc pues luego tenemos el contexto regional y en el contexto regional ahí me paro para ese contexto regional que lo dejaré para el último momento bueno pues adelante quien quiere abrir conversatorio yo simplemente dos cosas cuando ha comentado la situación de comparando Vietnam con Palestina ya habíamos comentado que son mentalidades diferentes son pueblos diferentes que han son pueblos digamos precapitalistas en cierta forma y preurbanos con formas sociales bastante relacionadas con el dominio de bienes comunes como los rebaños las familias amplias etc y tienen una concepción de lucha que no tienen las culturas urbanas y menos las culturas colonizadoras como la sionista y por tanto cuando se enfrentaban los norteamericanos con los túneles de Vietnam que hay que verlos hacían los vietnamitas exactamente igual salían golpeaban y se iban a los túneles y no tenían tropas psicológicamente preparadas ni físicamente aptas para meterse en esos túneles que tuvieron que hacer sobornar o contratar a soldados mexicanos que tenían las mismas el mismo entorno cultural que provenían de la misma de la misma digamos cosmovisión de de concepción de la vida concepción del peligro y en la lucha aunque estos lo hacían por soldo y fueron soldados generalmente mexicanos los que entablaron al principio o luego lo dejaron yo creo que esto es muy importante es una de las cosas que el marxismo blanco no ha entendido y que la teoría de la guerra del marxismo blanco no ha entendido no ha entendido esta concepción y por tanto muchas veces se ha sumado a la prepotencia imperialista que ha creído a pies juntillas que iban a perder que los pueblos dominados iban a perder todas las guerras entonces no han entendido eso por una parte este es un punto que tendremos que tener en cuenta muchas veces lo mismo bueno podríamos extender este análisis a otros puntos que no no hay tiempo ahora bien el otro simplemente lo que voy a decir ahora es simplemente otro dato porque la cultura cristiana que ha provenido de la biblia ha recurrido a los campos de concentración no solamente lo hizo el canal Bailer antes de los nazis Benito Mussolini entre 1923 y 1932 cuando exterminó a los libios que exterminó a un cuarto por ciento a un 25% de la población de Libia que se calcula que eran 220 y tantas mil o 250 mil personas como mínimo cuando no podía con ellos los metió en campos de concentración que muchos muchísimos murieron de sed y era la misma concepción cristiana aprendida en este caso de los españoles y luego llevada por los nazis y ahora por los por los sionistas o sea hay una continuidad en la historia y en esa otra continuidad está que esos pueblos que han crecido en un entorno preindustrial en un entorno no individualista en un entorno que necesitan bombardeo masivo porque la infantería norteamericana es tan inepta tan cobarde y tan tan incapaz de vencer una guerra si no tiene todo el poder industrial pues es por esto exactamente exactamente por lo mismo que nosotros como pensadores occidentales en este caso estoy hablando de mí no no llegamos a comprender el abismo cultural el abismo civilizacional que se está librando en la guerra en la guerra de palestina y en la medida en que no metamos esos valores en juego dentro de nuestros análisis no entenderemos lo mismo que el pueblo yemení el pueblo yemení es un pueblo que pasó muy poco tiempo de la cultura de la piedra la cultura del hierro y luego la cultura del hierro tardó mucho tiempo y luego muy recientemente la cultura de la pólvora y muy recientemente al capitalismo comercial y tiene unos lazos familiares un entorno con la naturaleza y una interpretación del islam específica propia ya se ha comentado algo antes de eso que les permite y les da esa capacidad enorme de resistencia y de cohesión grupal y de cohesión grupal y por eso no es que sean chulitos frente al imperialismo son como son y eso tenemos que admirarlo tal cual tengo por aquí si no me decís nada más también una muestra clara del horror que está manteniendo aquí este imperial lo habéis nombrado creo que vosotros con el tema de los bombardeos a la gente de de los hospitales y los sanitarios en sí lo he dicho yo también tengo un pequeño vídeo de cuatro minutos que no sé si habéis visto de este miembro a ver si os lo enseño un segundito vale aquí está un segundo aquí lo tengo no se me abre no se me abre un segundo sí bueno os lo tengo ahí guardado para luego era una conferencia de prensa en la que un médico hablaba dentro desde desde lo que está ocurriendo en Gaza de que estaban llegando a un punto de no retorno en cuanto a la situación tremenda brutal de la de la situación sanitaria dentro de de Gaza y de los hospitales con un hospital en el norte nada más funcionando ya con con mínimas posibilidades en el sur bajo mínimo los pocos hospitales que todavía están funcionando y bueno hoy mismo hemos visto un ataque directamente a la gente que estaba cerca de los hospitales en el sur o sea es un verdadero un verdadero genocidio en vivo y en directo bien algún comentario queréis hacer al respecto a esto o sigo con la última parte de 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 Lobato yo solamente un comentario rápido sobre lo que ha dicho tenemos que escuchar a lo que dicen los palestinos que nosotros en las manifestaciones vamos cantando pero de hecho en palestina no se escucha no se escucha que quieren un cese de fuego lo que quieren ellos es la liberación de palestina no 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 estamos escuchando este esta consigna en en este en palestina no esa es una consigna que viene de las ONGs que viene de la socialdemocracia aquí que no quieren quieren palestinos víctimas pero no quieren palestinos resistientes no quieren palestinos quieren les gustan los niños que es terrible la situación pero no no quiere reconocer el potencial que tiene la resistencia palestina y recordar que esta semana la brigada Golani tuvo que salir de la franja de Gaza 10 de sus altos comandantes fueron cayeron en combate el 40% de su fuerza de fuego ha sido destruida y la la brigada Golani es una de las más feroces que tiene que tiene la entidad sionista y y es una derrota terrible que 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 sacarse de la franja de Gaza para reorganizarse mientras bombardean ¿no? Entonces sí lo que estamos nosotros gritando en las manifestaciones no hemos visto esas imágenes que tanto le gustaría a los sionistas ver unos niños saliendo con sus banderitas blancas pidiendo paz a Israel que por favor ya dejan eso no se ve eso no 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 son imágenes que pudieron sacar porque no hay nadie que quiere eso finalmente ¿no? Sí sí es muy importante eso que dices porque creo que lo estábamos comentando cuando nos reunimos en Venezuela como algunos partidos ahí en Bélgica empiezan a molestarse incluso si se hacen alguna vez algunos símbolos de una población que por cierto es mayoritariamente musulmana y si se habían cantos o eran rezos o habían elementos no quieren que se hable en árabe en las manifestaciones aquí cuando las manifestaciones son mayor yamente todos los días los palestinos están en la calle y no hablan francés o sea que o sea que es así hablan francés pero muchos de ellos no hablan francés bueno tenéis un pasado tenéis en Bélgica un pasado colonial con el Congo que no queremos sacar vuestros trapos sucios de aquí que si no se puede convertir la cosa en algo conectado dime Cristian no lo que mencionan lo mencionó Iñaki con respecto a las similitudes y diferencias entre la resistencia vietnamita que por cierto Vietnam logró derrotar y expulsar a tres imperios coloniales no muchas naciones pueden presumir ese logro en un lapso de 50 años franceses japoneses y además estadounidenses pero también hay que entender que los palestinos vaya obviamente mencionamos el ente sionista un laboratorio de guerra desde hace 75 años pero también lo que son los palestinos es una resistencia ese laboratorio de guerra desde hace 75 años desde antes también estamos hablando que fue el sionismo que llevó el paramilitarismo el que llevó el terrorismo a la usanza moderna el que llevó la guerra en un estilo ya moderno incluso de aeronaves porque siempre le apuestan a eso a la supremacía tecnológica hay que entender que palestino no tiene un ejército no tiene una fuerza aérea que tiene que hacer frente a un potencial totalmente demencial que incluso muchos consideran la quinta o sexta fuerza militar de todo el planeta un país entre comillas un enclave colonial que tiene seis millones de personas que tenga uno de los ejércitos más potentes del planeta hay que tomar en cuenta frente a un pueblo que incluso se ha llegado a defender con piedras y palos pero estas atrocidades que estamos viendo no son nuevas hace 75 años para provocar la Nakba los sionistas inauguraron la guerra de tintes químicos y biológicos para expulsar a la población de 800 mil palestinos de sus tierras envenenando pozos a las personas etcétera entonces esto que estamos viendo obviamente van acumulando experiencia y saben perfectamente que el talón de Aquiles siempre ha sido la guerra cuerpo a cuerpo no tienen la tecnología de guerra dronizada no tienen las armas químicas pero si pueden enfrentar a los tanques a pie tal cual ya hemos estado viendo los videos que han salido a la luz son espectaculares realmente en pocos escenarios a nivel global se puede hablar de una estrategia de esa similitud de hecho yo me atrevería a decir que lo más similar al escenario vietnamita no se encuentra en suelo en suelo gazatí se encuentra más bien al otro de las fronteras de la palestina ocupada al norte en suelo libanés jesualá también tiene túneles y es muy similar es una sociedad agrícola el sur de líbano en la en la alta galilea y es muy similar como se defienden ante el ente sionista muy parecido a lo que hicieron en laos cambodia y por supuesto vietnam hace hace unas décadas entonces vuelvo a lo mismo si las atrocidades sionistas son consecutivas pero también la resistencia palestina es consecutiva y estamos hablando ahorita lo mencioné Melinda de la brigada Golani que es tradicionalmente el orgullo del ente sionista no están preparados para la guerra porque ellos están acostumbrados a matar mujeres niños y campesinos cuando se enfrentan directamente una fuerza en resistencia incluso relativamente mal armada como es el pueblo palestino no pueden con ellos porque también hay que entender que uno de los poderíos del ente sionista es el poder mediático y el poder propagandístico que te han querido vender al ente sionista como una fuerza imponente que nadie puede derrotar pero esto no es así obviamente no mencionen guerra aeronáutica o guerra dronizada pero cuando se trata de un hombre contra otro hombre obviamente los palestinos llevan la delantera porque además conocen su propia tierra y sabían perfectamente que la respuesta del ente sionista iba a ser brutal en una zona urbana como Gaza totalmente destruida que iba a servir para que fuera la guerra de guerrillas en una zona urbana algo que el ente sionista fueron derrotados en Líbano han sido derrotados en Cisjordania han sido derrotados en Gaza etcétera entonces lo repito si las atrocidades sionistas tienen 75 años pero la resistencia palestina tiene 75 años ahora imaginen que sería el pueblo palestino con una fuerza de la envergadura de la sionista obviamente no existiría el ente sionista porque desde su fundación el ente sionista empieza a recibir cargamentos de armas desde Francia incluso soviéticos o sea realmente ese es uno de los los grandes errores históricos de la unión soviética que reconoce el ente sionista porque pensaban que lo mencionaron creo que fue Iñaki o no me acuerdo creo que tú Chema no sé o Daniel Lovato pensaban que era la vanguardia socialista los kibuts pero luego descubrieron que realmente no era un proyecto ultranesionalista fascista y es cuando viene el cambio de política por los dos estados era ya muy tarde ¿no? y desde ese momento de resistencia y es cuando se inaugura realmente en el 47-48 la industria armamentista israelí bajo un kibut tienen una fábrica de municiones una fábrica de armas y esa es la semilla por decirlo de alguna manera de lo que se va a convertir la industria armamentista Rafael y todas las multinacionales que todas son fachadas del ente sionista realmente ¿no? frente a un pueblo palestino que conoce perfectamente cómo atacar al ente sionista el problema es la falta de recursos pero aún sin falta de recursos pueden defenderse y pueden lograr hacer grandes cosas ¿no? recordad que ExoSapiens ExoSapiens con X podéis que es el canal de Christian Nader aparte de que emite también desde allí nuestro programa él en su canal hace bueno iba a decir decenas pero creo que puede decir centenares de horas de la cuestión palestina desarrollada y contada desde principio a fin prácticamente ¿no? Christian ahí estás trabajando tú y mucho y duramente para llevarlo adelante con una conversación directa con todos vosotros cosa que aquí hoy el chat lo voy a copiar y pegar para pasárselo a Iñaki a Ermelinda a Christian el chat que ha habido en YouTube por cierto he hecho una desnazificación yo directamente me la he permitido pero es que era insoportable porque aunque aquí no suelo desnazificar mucho porque es una lectura que no me obligan a hacer en este tipo de programas he tenido que desnazificar caro señor que nos estaba pidiendo a todos nosotros a los cuatro que hiciéramos nos disculpáramos con Boric y con Pinochet porque no podíamos ser tan como era algo así como ofender a los dirigentes chilenos que suele ofender a Chile bueno yo ya le he dicho vamos a ofender a Pinochet y a Boric para no ofender al pueblo chileno mejor eso yo lo que he hecho ha sido eso es decir a Boric es un absoluto soporte de agente imperialista que apoya a ucronazis y sionistas y Pinochet es un agente imperialista genocida y criminal absoluto que también es curioso es curioso porque Boric dice estar muy a favor del pueblo palestino mientras tanto los pacos las fuerzas militares y policiales chilenas con armas sionistas ejecuta estudiantes y a gente que protesta y a mapuches son las mismas contradicciones del discurso de Boric que siempre por eso digo siempre que tener mucho cuidado en el caso chileno y más con este sujeto y bueno para casos más patéticos Nayib Bukele ese ya es el extremo sí sí entonces tenemos que hacer un programa Cristian importante un día porque la gente me pide mucho explicar toda la política de Nayib Bukele desde allí así que el día que quieras te asomas y preparamos un programa de ascendencia palestina además eso es más duro todavía que también ha habido mucho en él en allí precisamente Salvador bueno voy a directamente a el último fragmento de de Daniel Lobato de 10 minutos lo pongo que por cierto veréis que de repente él dice que acaba y de repente sigue unos minutos más que es lo que completa esos 10 minutos porque he cortado todas mis preguntas y comentarios para reducir lo máximo las intervenciones de él porque si no se extendía mucho pero yo al final le pregunté por qué pasaba con la con la Autoridad Nacional Palestina en esta situación que se sobrevenía y él cuenta algo interesante al respecto bueno pues voy para allá y luego hacemos últimas intervenciones nuestras del programa de hoy para para cerrar que no son despedidas sino intervenciones pues con el desarrollo que queráis ahí voy en otros espacios en Angola etcétera pues luego tenemos el contexto regional y el contexto regional como hemos tocado antes muy brevemente el fracaso de Estados Unidos en armar una coalición para patrullar el Mar Rojo y con el fin de castigar a Yemen fíjate que Yemen lo único que hace es aplicar la legalidad internacional bloqueando buques israelíes de alguien que está perpetrando un genocidio eso básicamente es aplicar los artículos 41 a 49 de la Carta de Naciones Unidas ese bloqueo a los buques israelíes y castigar incluso con misiles al régimen israelí pues es el afán de Estados Unidos era armar una coalición para frenar a Yemen en esa aplicación de la legalidad internacional que está haciendo Yemen y ha fracasado estepitosamente y eso se suma a una no hay que perder de vista la sucesión de debilidades que eso muestra de Estados Unidos una sucesión de debilidades primero de no poder ordenar a uno de sus matones sea Arabia Saudí sea Emiratos que han estado agrediendo Yemen por 10 años no poder ahora mismo ordenar a uno de sus matones que castigue a Yemen bombardea Yemen bombardea Sanaa bombardea Hudeira no lo ha conseguido por tanto eso refleja la debilidad estadounidense en ese campo que está en manos de Eurasia de China de cómo China medió entre Irán Arabia Saudí y la cuestión de Yemen quedó ahí preservada fuera del campo occidental y por otro lado no sólo no poder conformar ese grupo mafioso para patrullar las costas de Yemen sino tampoco la debilidad de lo que hemos dicho antes de que sus por ejemplo portaaviones estén a cientos de kilómetros de las costas de Yemen o de las costas de Líbano y de Palestina no vaya a ser imaginemos el simbolismo no vaya a ser de que en algún momento que se siga elevando la temperatura del agua en el que está la rana pues un portaaviones norteamericano acabe en el fondo de alguno de esos dos mares del mar Mediterráneo o del mar rojo el portaaviones Session Hauer a un precio de 10.000 millones de dólares frente a un misil de apenas 50.000 dólares o de un enjambre de drones que son digamos amenazas ante las cuales no puede resistir hoy en día un portaaviones un enjambre de drones que vacíe las defensas antiaéreas sumado a misiles antibuque que tiene la resistencia por tanto bueno pues esa sucesión de debilidades se va manifestando cada vez más el propio hecho de que los aliados occidentales hayan elegido no estar acompañar a Estados Unidos ahí y no olvidar nunca ya sí que acabo con esto disculpa a Chema la extensión y el resto de compañeras y compañeros de la tertulia no olvidar nunca que hay una conexión fundamental entre Yemen y Palestina no sólo es una conexión antropológica como indígenas de una región que está sometida y que están en lucha por su liberación nacional no en el caso de Palestina o en el caso de Yemen todavía tienen en gran parte de su territorio invadido por las fuerzas reaccionarias de Arabia Saudí y de Emiratos en donde están alojando por ejemplo en la isla de Socotra a militares israelíes por cierto entonces no hay que olvidar que digamos antropológicamente hay una conexión como indígenas de un territorio sino que además hay una conexión porque si trazamos con un rotulador con un bolígrafo con un lápiz una línea entre Palestina y Yemen hay una conexión geográfica y es que ambos están en los extremos Yemen en un extremo en el Océano Índico Palestina en otro extremo en el Mar Mediterráneo están en los extremos de esa autopista que se llama Mar Rojo una autopista por la que discurren 30-40% de los contenedores de comercio del mundo el petróleo el gas los petroleros etcétera y que esa línea de conexión tiene más importancia porque además el régimen israelí tenía la intención de construir en el futuro un canal alternativo al canal de Suecia que comenzase en la ciudad colonial de Eliad en el Mar Rojo y continuase por el NACAB el interior de Palestina ocupada y acabase justo en Gaza ese nuevo canal canal e imaginemos de que sería capaz probablemente Occidente si ha destruido el Nord Stream ante el pasmo o la inacción o la sumisión de sus marionetas occidentales pues como podría acabar en un momento dado destruyendo o siniestrando el canal de Suez para que el objetivo imperialista de dominio absoluto de esa canal de esa arteria vital para el comercio del mundo que es el canal rojo o Mar Rojo a través de por un lado Babel Mandat en las costas de Yemen junto con el canal Ben Gurion construido por el régimen israelí en sus sueños de delirio pues sería un dominio absoluto de Occidente para intentar sostener su declive o por lo menos posponerlo su declive en la hegemonía mundial entonces bueno pues como digo la conexión Yemen-Palestina no es solo entre indígenas que luchan por su liberación nacional y que de forma solidaria pues defienden a los otros sino que es que ellos son muy conscientes de que por encima de sus luchas de liberación nacional hay una superestructura de dominación imperialista en toda la región que comenzó hace 100 años y que hoy continúa a pesar de que están retrocesos están retiradas están derrota en acumulación de derrotas y de debilidades pero que nunca hay que menospreciar ni infravalorar las capacidades de un imperio por tanto bueno pues ese es un poco mi resumen extenso disculpa toda la extensión he tocado muchos temas Chema y de nuevo mis disculpas por no estar en la interacción con el resto de compañeros esperemos esperemos que nos podamos encontrar que de eso se tratan las tertulias bueno decía Franz Fanon que la has citado tú antes que la representación de los oprimidos está en quienes se resisten a la opresión y no en sus intermediarios son los que se someten eso que es una lección que la izquierda en teoría occidental más o menos pensábamos que tenía claro por ejemplo con los guetos de los guantustanes de Sudáfrica pues nunca lo ha tenido claro con Palestina y siempre se ha empeñado en reconocer como interlocutor a la autoridad palestina que es un mero una mera herramienta como los guantustanes de Sudáfrica de la dominación colonial entonces yo lo que creo es que ahora hay unas enormes también disputas dentro de la élite mafiosa que rodea a este a Mahmoud Abbas entre Majed Farah entre que es el responsable de la inteligencia digamos el peón máximo de reprimir a los palestinos a las órdenes israelíes ese es uno de los posibles sucesores también está como siempre el reaccionario Dahlán con todo su dinero de los países de los regímenes árabes es la bueno pues para intentar hacerse fuerte y ser sucesor está el responsable también no recuerdo ahora no me sale el nombre me pilla bueno el responsable de la seguridad que no es el de inteligencia es el de seguridad interna palestina entonces que es bueno da igual no voy a intentar recordarlo ahora porque puedo tardar un rato entonces hay una enorme disputa porque a su vez se está descomponiendo el riesgo interno de que algunas facciones reaccionarias dentro de la Cisjordania dominada por la autoridad palestina intenten llevar a cabo una especie de guerra civil lleva siendo alto desde hace unos años y que al final se produjera una especie de cantonalización en que en cada digamos cada gueto de Cisjordania en Nablus en Jenin en Al-Jalil en Hebron en Ramala se impusiera una facción u otra de estos sátrapas que quieren hacerse con ese beneficio de ser los representantes del régimen israelí en 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 Cisjordania porque no olvidemos hay mucho dinero y el dinero compra voluntades por supuesto entonces hay mucho dinero en el juego y por ejemplo estoy recordando el otro día ante ayer se produjo un incidente en Jenin en el cual un un tipo de la seguridad de la autoridad palestina se puso a despotricar contra Irán contra Hezbollah contra Hamas en un vídeo suyo subido en redes ese tipo fue capturado por la resistencia palestina fue humillado en un vídeo y fue ejecutado fue eliminado eso produjo que la facción de la autoridad palestina que también está muy dividida ya he dicho algunas de sus divisiones pero hay más divisiones luego hay muchos fatas digamos a ras de población que son abiertamente simpatizantes de la resistencia por eso es un inmenso jeroglífico el partido fatas que sostiene presuntamente a Mahmoud Abbas porque no tiene nada que ver una persona de fatas de un pueblo de un gueto palestino de Cisjordania con un alto cargo dirigente que está robando a manos llenas y que está a sueldo del régimen israelí entonces bueno en todo caso la facción de fatas de Jenin lanzó una amenaza de abrir una guerra abierta contra quienes habían eliminado a este a este tipo a este perro de la autoridad palestina ese es el riesgo siempre en el que está ahora mismo Cisjordania yo creo que la población palestina de Cisjordania no lo iba a permitir por más que haya intereses de algunos de esos de esos corruptos oligarcas palestinos de incluso abrir una guerra en estos momentos abierta Mahmoud Abbas puede morir en cualquier momento y cualquiera de ellos puede puede ser el nombrado por el dedo de Occidente y de Israel para ser elegido bueno el riesgo está ahí en cualquier momento puede estallar esa guerra civil en Cisjordania y como estalló en Gaza recordemos en los 2000 esperemos que no que no sea así y yo creo que la sensatez y el apoyo del pueblo palestino en Cisjordania en toda Palestina y en el exterior de Palestina el pleno apoyo a la resistencia palestina hará que esos movimientos nos lleven nos lleguen a fin pues ahí está es un detalle un dato también que nos está hablando ahora de esa posible situación de guerra civil incluso en Cisjordania dependiendo de cómo vaya la cuestión ¿no, Iñaki? Sí bueno yo creo aquí dos por brevedad dos cuestiones porque ya son casi en la una de la madrugada dos cuestiones ¿no? Te engañan en las horas otra vez habla con el sindicato si es que uno ya es es tienes que hablar con él soy inocente no tengo maldad bien la cuestión que ha explicado de la debilidad norteamericana eso ya lo hemos comentado rápidamente cuando hemos hecho el fracaso estratégico que ha tenido toda la política de Biden y ahora se está comprobando pero el problema más grave no solamente es la dirección de la burguesía norteamericana la que está en esa situación si vemos por ejemplo otra dirección del imperialismo occidental que es la británica la vemos exactamente igual con la quiebra que tiene el partido conservador que lleva tiempo y tiempo y tiempo sin encontrar una cohesión interna o la situación mira por ejemplo que apenas analizamos el papel del imperialismo nipón las tensiones dentro del gobierno nipón por una cosa tan sencilla como es la corrupción el capitalismo japonés es un capitalismo corrupto pero una corrupción asumida por la concepción del mikado que la tiene traída precisamente de la época anterior de la revolución Meiji la época de la nobleza pero es una sociedad y la corrupción tuvo una importancia clave en la industrialización de Japón porque se crearon los colectivos aquellos industriales no me acuerdo ahora el nombre que tenían en japonés pero eran verdaderas mafias pero eso está pasando en muchos sitios de la burguesía occidental u occidentalizada y el problema por tanto a la hora de definir el antiimperialismo hay que definir también las debilidades políticas internas del imperialismo eso por una parte y por no extenderme luego por otra parte cuando ha comentado la guerra civil posible pero indeseable que pueda haber en Cisjordania hay dos cuestiones de entrada casi todas las pequeñas burguesías y burguesías se convierten en agentes de la potencia ocupante contra su propio pueblo eso por una parte y eso se ha visto durante la ocupación nazi de Europa fue una cosa escandalosa aunque luego la intentaron ocultar pero fue una cosa escándalo de cómo abandonaron inmediatamente el patriotismo y el patriotismo en el caso francés o en el Belga o en otro sitio fue un patriotismo obrero y en el caso francés muy claro en el 43-44 cuando idearon todo un módulo nuevo tendente al socialismo fueron las guerrillas las que idearon ese módulo vale pero también hay un tema aquí y que también tenemos que comentar porque proviene de la médula del colonialismo y de la corriente cristiana en la visión anglicana lo que ha dicho de de la cisjordania fue el método que utilizaron los británicos en la India para dividir a la nación india crear poderes marajás y crear estructuras de poder que cada uno explotaban a su propio entorno y luego colaboraban con los británicos en un libro impresionante que es sobre el colonialismo hay análisis tremendos de las propias cartas de Marx y Engels sobre cómo este sistema fue tremendamente efectivo en la subyugación del pueblo indio y en el saqueo sistemático del pueblo indio entonces cabría 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 hacer aquí lanzar la hipótesis es que acaso no hay en el colonialismo un estudio recurrente de los medios en el imperialismo de los medios que anteriormente se utilizaron para dividir a otros pueblos someterlos multidividirlos parcializarlos y que todos los átrapas como decía el compañero participen en el saqueo y eso yo sí pienso que lo hay porque si nos fijamos ese ha sido uno de los proyectos contra el imperio zarista contra la unión soviética y contra Rusia actual dividirla en como mínimo 12 regiones cada una con su con su tiranía interna simplemente ese comentario nos enfrentamos a una máquina que aprende de sus errores también es cierto que yo creo que el pueblo está claramente no ha habido ni un solo titubeo en Gaza en contra de la resistencia o pidiéndole que lo parara que negociara y en Cisjordania al contrario hemos visto cada vez más sumandos a esa unidad de la resistencia de modo que todo el mundo dice que si en Cisjordania se hiciera un proceso electoral ganaría abrumadoramente jamás en este momento y luego la unidad de esa resistencia en todos los partidos de toda índole y por cierto esa lucha contra corrupción que hizo jamás durante todo su gobierno aparte de como vemos ahora trabajando muy firme en la resistencia en esa elaboración de todo lo que es la capacidad de resistencia en túneles en armas en todo tremendo bueno oye os tengo que mañana bueno dentro de unas horas me tengo que levantar porque tengo un trabajo urgente y eso y ser malísimos y ser palestinos y palestinas y habría que plantear aquí un debate ¿se puede fumar delante de eso? ¿o no se puede fumar? ya está si no te ha llegado el humo si no te ha llegado además ¿sabes lo que sabes lo que decía al principio al principio Cristian en el primer programa recuerdo que me lo dijo ¿molesta? ¿no fumo? ¿sí fumo? y yo le dije no, no molesta mucho pero luego Iñaki decía oye pero que me ha llegado el humo y todo a mí da la impresión de estar en un programa de televisión de los años 70-80 en las películas de Humphrey Bogart que estaba fumando casi con la dormida es lo que le pasa a los historiadores así que que tienen una pinta arqueológica también en su bueno a ver Cristian defiéndete pero sí es cierto que fumamos yo empecé cuando fumaba fumaba muchísimo cuando nos hicieron el confinamiento porque estaba frente a la compu fumando 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 como nunca bueno te doy paso entonces bueno Iñaki mañana a las 5 como un reloj menos cuarto como un reloj sí no te preocupes con Atidio que te vamos a dar pal pelo hasta otra hasta otra Melinda cuéntanos que voy a dejar que cierre Cristian Nader que para eso lo estamos aquí comprometiendo cada mes adelante bueno pues una cosa rápida sobre lo que estaban contando por cierto lo de Socotra me ha llamado la atención porque lo ha señalado por aquí lo indica José González Morales que Jalip ayer también hablaba de la importancia de Socotra que es una isla perteneciente a Yemen lo ha hablado también aquí Daniel Lobato creo que lo ha comentado en cierto modo también vosotros antes después matando los emiratíes y los saudíes por Socotra sí es un lugar yo creo que los lugares más hermosos sobre la faz de la tierra es un lugar espectacular bellísimo que suelo yemení además adelante Melinda perdona que te voy a interrumpir una como conclusión yo diría que la salida de la brigada Golani y nos enseña que lo que lo que está pasando ahora en la guerra que hace la entidad cionista con los palestinos está llegando a un punto de cambio necesitan cambiar la estrategia ahí no pueden seguir con lo que están haciendo y lo saben ahora ya ya lo tienen como certeza los sionistas tienen que cambiar de estrategia porque es un fracaso total lo que están haciendo en el teatro urbano de Gaza entonces otra manera de verlo es que es un éxito total para la resistencia palestina que ha ganado esta primera gran batalla si es el principio de algo que viene cuando cuando se habla de la resistencia palestina en vez de destacar el riesgo de guerra civil y a mí me gustaría también destacar que se ha hablado por ejemplo de libanización del Kosovo de balkanización del Líbano no se habla de esto para la resistencia palestina hay una gran diversidad pero lo que estamos viendo y aquí no a la vez al nivel político pero también militar una colaboración extraordinaria entre el Hamas el movimiento del Jihad Islámico el Frente Popular de Liberación de Palestina y muchos otros grupos que son capaces aunque tengan diferencias y a veces muy fuertes pero que son capaces de colaborar y de trabajar juntos y no solamente en ese entorno de guerra pero estamos viendo que ya desde varios tiempos por ejemplo el Hamas y el Jihad Islámico que eran con grandes diferencias en un momento pues están trabajando juntos y ya desde mucho tiempo incluso sumar a Nasrallah y Hezbollah que de muy convirtial se ponen ahí podemos tal vez esperar y sería un gran motivo de esperanza que el mundo árabe sea que ellos sean capaces de no sé de buscar a voluntarios dentro del mundo árabe y de ¿cómo se dice? ampliar esta fuerza de resistencia con voluntarios del mundo árabe entero y a ver qué pasaría una a una eso es un sueño ¿no? una segunda batalla pero con una fuerza de voluntarios recrutada en 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 toda la región de todas formas estamos viendo que hay necesidad por parte de Israel de cambiar su 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 táctica y también tiene que modificar sus objetivos de guerra porque ya ha fracasado y y la segunda batalla si sigue haciendo esto no la va a ganar tampoco mañana tenemos también a Hermelinde de nuevo con Fernando Buenavada a las 8 de la noche yo estaré acabando de terminar el programa anterior que será de 5 a 7 con Atilio Iñaki y a las 8 estaremos Fernando Buenavada Hermelinda Malkot y Dani Seiso y recordar que nos queda el viernes un programa que serán el noticiario de Juanlu que lo hemos trabajado el viernes solo por una vez para hacer el último programa y tras el noticiario de Juanlu que será supongo que de 6 a 7 y media aproximadamente estaremos una horita juntos aquí unos cuantos camaradas del canal que quieren entrar en el último programa del año como Amar de Iñaki Gil Laura Tapetani Isabel Vileya Ramón Pedregal Antonio López desde Huelva Guafika Ibrahim Sala Rosenberg Estela Caloni María Fernanda Barreto María Fe desde China Vase Rigorri Aníbal Garzón bueno tenemos más gente no recuerdo ahora todos pero todos ellos quieren de algún modo hacer presencia y despediros este último programa del año si la resistencia lo permite porque si nos llaman el 31 abrimos programa y abrimos canal y hacemos lo que nos digan vamos a la orden recordadlo bueno pues Cristian te dejo pues que lo cierres o que comentes o que añadas lo que quieras y luego cierres el programa esperando que por cierto deseando que el año que viene de algún modo encontremos en estos en estos en estos terturias juntos pues los caminos que complementen un poco el trabajo que hacemos cada uno en nuestro canal de lucha antiimperialista y bueno ya te he dejado caer una de las cosas que también me gustaría que tratáramos independientemente de estos encuentros que es el tema de como he visto que lo has nombrado y estás bien al tanto el tema presente de Salvador y de este personaje el mayor régimen carcelario superando al sionista además bueno no llegando a los niveles de Estados Unidos pero lo que ha hecho Nayib Bukele es así terrorífico no y ya se fue Iñaki pero el concepto que buscaba con respecto al los conglomerados industriales japoneses se llama Daibatsu y es los que que aglomeran a todos los sectores industriales y tecnológicos y que replica el modelo prácticamente de los Tokugawa o sea corrupción absoluta en todo y que lo copiaron los coreanos también con las Chaibol lo que sumando estos gigantes como Samsung LG Hyundai etcétera pero bueno lo va a ver mañana Iñaki o sea siempre lo toma como Echecolana terminar el programa de verlo cuando en cuanto puede y bueno con respecto a lo que decía ahorita Hermelinda que se busca se espera la resistencia voluntarios por ejemplo el problema si los ha habido y quien los ha frenado Abdallah II llegaron por lo menos 20 mil a las fronteras con Jordania buscaban desde Irak buscaban pasar desde Irak a solo Jordania y de ahí a Siljordania y quien los detuvo los Hachemíes al igual que también ha habido llamamientos incluso al gobierno un olivio post-Gaddafi que no tiene nada que ver con la llama jirilla varios diputados libios lanzaron la convocatoria vamos todos a Palestina el punto es que Egipto nos dejé cruzar y ese es el asunto de la la normalización aunque yo siempre digo no se puede normalizar algo con algo que no es normal como el entisionista pero eso eso buscaron con Sadat y con Hussein de Jordania y Sadat de Egipto ¿no? normalizar lazos para que sean sus escudos prácticamente del entisionista y además que también son parte de la estructura de sistemas títeres estadounidenses y previamente británicos en la región porque a fin de cuentas la dinastía Hachemíes Jordania y previamente Transjordania pues es una invención británica y el régimen militar egipcio post-Nasser comienza con Sadat luego Mubarak llegando hasta el Sisi pues también es un es un esbirro del imperialismo estadounidense no solamente por supuesto el problema central es el entisionista pero es toda una cadena de estructuras de poder desde el Golfo hasta bueno yéndonos en el contexto ya asiático desde el Pacífico hasta hasta el Mar Rojo que responden precisamente a los intereses geopolíticos supremacistas occidentales estadounidenses ¿no? y voluntarios si hay el problema es eso es que los mismos gobiernos ya es el de los alawíes en Marruecos o al Sisi en Egipto o los Hachemíes o los Saúd o los al Maktoum los altani curiosamente son los que más se han mantenido al margen ¿no? porque por la relación que tienen con la hermandad musulmana pero también los altanían formaron parte de la coalición que arrasó Siria y guardaron silencio frente a lo que ocurrió en Yemen ¿no? entonces ese es el punto una cosa son los pueblos y otra cosa son los gobiernos el problema es que muchos gobiernos y lo sabe perfectamente Estados Unidos tienen totalmente sometidos a los pueblos y eso es algo muy interesante porque un riesgo de que se abra un segundo frente un frente oriental en la Palestina ocupada en Cisjordania esto podría llevar al derribo de la dinastía Hachemí en Jordania y lo mismo en Egipto entre más entre mayor tiempo se perpetúe la agresión en contra de Palestina los intentos por expulsar a la población palestina de solo gazatí la población egipcia también va a reaccionar sin importar si son cercanos al ala militar o al ala de la hermandad musulmán en Egipto que siempre se han debatido en el poder ¿no? y ahí hay que entender volvemos a lo mismo si hay una lucha internacionalista pero también es una lucha en primer lugar del pueblo palestino pero también de los pueblos araboparlantes sin importar si son del marreco del magrebo o cualquier otro contexto y en segundo grado de los pueblos islámicos y en tercer grado de toda la humanidad es lo importante y lamentablemente pues nosotros terminamos hoy ¿no? pero lo que está ocurriendo en este momento en Gaza va a continuar lamentablemente y tendremos que seguir hablando de ello como siempre ¿no? en definitiva permanentemente todos los días desde los informes diarios desde los programas especiales como este vamos a estar al lado de Gaza y de la lucha de Hamas y de toda la resistencia palestina y por supuesto de toda la resistencia antiimperialista global China Rusia están siendo eje antiimperialista también que Irán está siendo y fue siempre ha sido eje antiimperialista también o sea que las medidas que China ha tomado en el mar rojo son muy interesantes ¿no? que ya se ha negado a rescatar a los supercargueros con intereses sionistas China nada más volteando la cabeza a otro lado y eso te habla que también hay coordinación no sabemos hasta qué grado entre probablemente había Qatar entre Hamas y el gobierno de la República Popular de China y eso es importante porque a diferencia de lo que han hecho las potencias imperialistas occidentales China no se ha metido en esto aunque debería pero no a favor del entisionista por supuesto ahí yo tengo o sea tenemos que hacer otro programa porque yo tengo mil preguntas que hacerte porque sobre China si entendí bien también mandaron un portaavión para entre comillas proteger a Irán lo que es la primera vez que hacen una cosa de esta ¿no? ahora tienen un montón de intereses en el estrecho de Dormuz pero y no sé si sería un próximo programa pero yo veo que el punto débil en esto es y no le va a gustar a Chema pero es Rusia ahí porque China no va no va a entrar en guerra China va a mandar en Rusia y y a ver si que hace Rusia ¿no? o sea China va a tener que convencer a Rusia de una forma u otra ¿no? Yo creo que Rusia está en el mismo sentido conectado las inteligencias rusa y china a todos los niveles y no creo en este momento que nada que haga China no lo sepa o no lo admita o no lo apruebe Rusia lo que pasa es que también Pekín tiene muchos intereses a ver lo que pasa en primer lugar Rusia hay un lobby sionista en suelo ruso de poder importante no sé las cifras ahorita de voté pronto pero me atreveré a decir que medio millón de sionistas en suelo palestino ocupado tienen la doble ciudadanía rusa sin mencionar bien los rusos ucranianos etcétera ¿no? aunque Putin ha pasado por encima de eso reuniéndose con Hamas ha pasado por encima de eso diciendo que Yemen no le ha pedido ayuda pero si se la pide será inequívoca e inmediata y ha pasado por encima de eso diciendo quizás mucho más sincera y con hechos unas declaraciones contra el genocidio sionista más que cualquier otro país europeo evidentemente y también porque está muy vinculado a lo que está ocurriendo en el Donbass también el tráfico de armas etcétera pero también es interesante o sea representantes de Hamas y la yihad islámica se reunieron en solo Moscovita o sea no es cualquier no es cualquier evento ¿no? y en cambio China tiene una relación un poco más ambivalente pragmática tiene muy buena relación con Hamas vean bueno no muy buena relación con Hamas con las distintas facciones palestinas por ejemplo a Mahmoud Abbas más allá de todas lo que hemos mencionado de la de la autoridad nacional palestina pues se le dio trato de dirigente internacional cuando llega a Pekín algo que jamás va a ocurrir en Occidente ¿no? pero también tiene muy buena relación entre comillas buena con el con el ente sionista prácticamente la infraestructura portuaria de Palestina ocupada es controlada por China o sea China tiene un gran poder y mucha influencia pero lo que China sabe perfectamente que el proyecto de crear un segundo canal que vaya del Golfo de Acaba del Mar Rojo en dirección al Mediterráneo destruyendo Gaza es una afrenta también en contra de Pekín porque también lo que intentan hacer vía la India es crear un proyecto antagónico a la nueva ruta de la seda que desplace a China y hay que recordar el papel tan importante que tiene el Mar Rojo para China porque a fin de cuentas la puerta de entrada de China pero también de Rusia hacia África el Mar Rojo tiene un rol protagónico es extremadamente importante no solamente para los pueblos sino también para el comercio internacional pero si es un tema digo fíjate que la política la política china yo la veo económica china la veo muchas veces como una telaraña en la que va tendiendo hilos atrapamoscas de modo que al final si que tiene un sentido parece que tiene relaciones con todos y con todos son independientemente como este hilo con este hilo este hilo con este hilo parece que no tienen conexión pero yo creo que toda la telaraña responde a una a una clara planificación incluso global de sus relaciones internacionales y como es una visión totalmente antagónica a lo que es la visión de Occidente es estamos hablando de un estilo de vida y una concepción de valores y totalmente ajena al colonialismo y al eurocentrismo que es algo que no por eso siempre en los análisis en el momento en que en un análisis te dicen el imperialismo chino desde ese momento descarte ese análisis porque no es totalmente distinto rompe cualquier paradigma en Occidente y apenas lo estamos empezando a apreciar pero por lo menos en Asia Central o en los países de la costa del Pacífico conocen muy bien la historia de China y saben muy bien cómo han sido las relaciones con China a diferencia de lo que ocurre en Occidente porque la visión de Occidente y previamente de las cristiandades ha sido totalmente antagónica a China y de desconocimiento absoluto lo cual continúa y bueno no nada más de China de todo el mundo porque no nos ven como iguales jamás nos van a ver como iguales nos ven como subordinados nada más tenemos que abordar también esas relaciones necesarias de destino común de China y Rusia que van a obligar más a Rusia que a China porque China no va a cambiar su modus y su ruta en cambio en cambio es una ruta de éxito y una ruta de relación indefectible común con Rusia que dado su cantidad de territorio y sus necesidades poblacionales y su relación ahora de confianza total entre ambos va a provocar yo creo unas relaciones que por cierto ahora mismo precisamente en ese puerto al final de Rusia que se abre para China por primera vez de qué modo se está haciendo un reconocimiento de que cambia todo en este momento cambia todo para ellos yo creo que eso es crucial bueno pues un abrazo a los dos enorme un año que compartiremos espero mucho de esta lucha común antiimperialista y bueno Cristian esta es tu casa no solo para los programas que nosotros invitamos sino para los que provoques tú mismo muchas gracias gracias por en primer lugar por la invitación nuevamente un placer conocer y coincidir con Hermelinda que al parecer tiene familia mexicana entendí mi papá no mexicana pero mi papá vive en México en el Instituto Federal y pertenece ella Hermelinda tengo que decirlo así con mucho orgullo es miembro de la dirección del canal también o sea que está totalmente integrada en lo que es el polípulo del canal así que así que ahí estamos tenemos el canal lleno de marxistas algunos en formación como yo otros otros extremadamente formados y algún anarquista que otro tenemos también Juan Lu y algún otro elemento y hasta un peronista tenemos a Sebastián Salgado pero es un peronista revolucionario tiene que haber diversidad pero no la usanza globalocéntrica occidental no por ahí no bueno pues nada besitos enormes os pasaré por supuesto el chat del canal o sea que yo voy copiando todo esto por aquí por ejemplo habla Ceci Paracios fascinante esta lectura con Cristian en verdad de la cátedra un agradecimiento inmenso a todos Ulice Andaluz dice que no le dejamos dormir que somos malos malísimos pero que hasta se agradece el chico programón resistiendo saludos revolucionarios Marita Yuri grande Cristian porque como tú expones la historia oculta oculta porque nos enseña la historia equivocada o sea Rosenberg Rusia está derrotando al nazi imperialismo es decir al sionismo no se habló de eso que Ucrania ya no existe ciertamente dice aquí Marita Yuri yo no soy marxista pero no significa que no me guste la verdad bueno nadie es perfecto Marita directamente no voy a preguntaros la afiliación a todos o sea que bueno ves como hago así copio me lo llevo a ese chat a ese word y ese word os lo pasaré a los dos para que lo tengáis y podáis ver los comentarios que han habido que sé que tú lo sigues a pies juntillas abrazo enorme voy a despedirme con una canción un tema que no sé si alguna vez la he estado Marita con nosotros y lo hemos puesto pero es un tema muy propio es de una que cantaba Serrat pero como Serrat es así un poco un poco ya sabes del PSOE y estas cosas pues en vez de traer a Serrat que se fue a cantar al sionismo junto con y a Felipe Calderón le vino a cantar a Felipe sí menudo menda pero la canción es preciosa que es la de Yo nací en el Mediterráneo pero cantada por otra persona por Clara Cantore que hace un temazo con esa canción del Mediterráneo y que toca así que bueno os la pongo si queréis quedar para decidirnos luego bien y si no libres sois de ir despidiéndonos por vuestra parte para dar las olas que son yo voy a poner el tema para todo el mundo así que quito yo me despido porque mañana me levanto vuelvo al trabajo ya se acabaron las vacaciones bueno bueno y Cristian muchísimas gracias por tus análisis fue súper interesante y me gustó mucho gracias igualmente un placer yo también me retiro Chema vale pues adelante perfecto nos vemos camaradas un besito y ya escucharéis este tema y luego os mando todo hasta la victoria siempre adiós 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 y viva México cabrones y viva los chilaquiles vamos para allá bueno os pongo ese temazo por aquí para despedirnos a ver si soy capaz de llegar a él te mandas eso sí te lo mando te lo mando el vídeo en cuanto me lo descargue sí a primera hora de la mañana dentro de 4 o 5 horas cuídate gracias por todo y al público gracias hasta siempre vamos para allá y voy a poner Mediterráneo de Clara Cantore y Lito Vitale un temazo cantado por gente un poquito más más sana que la que que la que era Serrat y Sabina menudos pistros venga vamos para allá un poquito más